y llevando hasta sus hogares el apetito Transmitiendo desde el 16.11 de amplitud modular y llevando hasta sus hogares el apetito Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Radio Bye 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 Miércoles 24 de julio del 2024 Nos encontramos de nuevo completamente en vivo desde el canal de Twitch de LFC1611 Es fácil de encontrar simplemente de letrían LFC1611 Nos encuentran en Twitch o a todas las personas que nos están escuchando La repetición de esta transmisión a través del canal de Robando tu planeta en Spotify Pues también sean todos bienvenidos aquí a esta cabina A este su programa semanal de radio A este su momento en el que pueden aparentar ser mamadores Ríeis un rato y tocarse con nuestras voces Yo soy Os Torre Negra y como siempre feliz, contento, extasiado, erecto, palpitante De estar haciendo este programa junto con amables personas Junto con el riquirricón de Angelópolis Sebas ¿Cómo estás? Hola, me encuentro estimadamente orgásmico, ¿no? Hoy es un día orgásmico Hoy es un día muy feliz porque hay Radio Bye 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 Este... pues ya, eso era todo lo que se me ocurrió No, no hay más chistes Y... ya Miércoles, miércoles de echarme cate Miércoles de aventar los jugos Miércoles de aplicar la luna bella En medio de las pantallas de sus celulares Miércoles, miércoles de venirse, ¿sí o no? Miércoles de gozar No sé cómo ponerle a este pinche día tan orgásmico de Radio Bye 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 Lo que sí sé es que Pepe ya llegó a la cabina Nos acompaña Y pues ustedes lo pidieron aquí al buen pepazo Compa, estás al aire ¿Qué onda, amigos? Feliz miércoles de amistad Miércoles de amistad, amigos y de muchos abrazos Miércoles de amistad Ya me hace sentirme, Aluno, hablando de orgasmos De venirse, de aventar los líquidos De ordeñar el jarabe de palo Y pues Pepe dice Miércoles de amistad Miércoles de ser buenos amiguitos Miércoles de compartir Y como siempre, miércoles de Radio Bye 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 Chicos, cuéntenme cómo les fue esta semana Qué vieron, qué aprendieron Cómo se sintieron hablando de Bolaño el miércoles pasado Bueno, pues permíteme tomar la palabra, mi estimado amigo Oz Este, muy, muy bien, muy feliz Un programa muy divertido El de la semana pasada Muy entretenido, muy cultural Todavía le faltó, le faltó un poquito de carnita, yo creo Pero, pues feliz, feliz por los comentarios que se recibieron La semana pasada Y, pues aún más feliz porque uno de ellos, ¿no? Regresó, hizo que regresara a la sección del comentario de la semana Que pueden ver aquí en pantalla Que el buen Esak Dice Está chido escucharlos hablar de algo que sí les causa entusiasmo Ya la verga las noticias Y la hora del diablo Gracias Pero, pues chinga tu madre O sea, vamos a seguir hablando de noticias, ¿no? Pero, pues eso Yo, yo encantado Es que es difícil el tratar de hablar del diablo Cuando estamos tan metidos en un tema tan específico Como el de la semana pasada Que fue Detectives Salvajes de Bolaño Y, pues esta semana, por seguro El título que están viendo a través de la transmisión O de la repetición en Spotify Morirás lejos de José Emilio Pacheco Hoy nos tocó jalarnos la riata con ese libro Hoy vamos a darles nuestra muy humilde opinión Porque somos la mera verga De qué opinamos de ese cabrón Pero antes, antes de entrar a ese territorio de apantalla pendejos De deslumbre idiotas Pues vamos a hablar de las noticias de la semana ¿Por qué? Pues porque tengo opinión Porque quiero hablar Porque quiero simplemente esperar los miércoles Para escuchar esta hermosa voz que dice El momento FIFA de la semana Y hablar, y reírme, y regordearme Y casi casi jalármela del berrinche Que están haciendo los meseros de la República Mexicana El sindicato de sirvemesas De cambiamanteles, de vaciacopas De toda esta bonita nación mexicana Porque, pues les quitaron el empate Porque están debutando en los Juegos Olímpicos de Francia 2024 Y lo están haciendo perdiendo Contra la selección europea de Marruecos Y sus representantes de esa raza occidental Y pues yo, yo muy alegre, muy feliz Chicos, sé que les vale verga el fútbol Pero, ¿vieron lo que pasó? No No, yo la neta no vi ni verga, eh Pero sí que Si de por sí el fútbol como que Me lo pierdo Pues las Olimpiadas aún más Sí, y más porque todavía no se inauguran las Olimpiadas Apenas van a ser el día sábado Pero pues precisamente por Acomodar los calendarios Y tener la final La medalla de oro Del campeonato Olímpico de fútbol Pues empezaron los partidos Primer partido de los Juegos Olímpicos Argentina-Marruecos Donde ganaba Marruecos un 2-0 De manera vergonzosa Y apabullante Mantenía, mantenía toda la La estabilidad Hasta que poco a poco Pues los argentinos Fueron llegando a meter un gol Haciendo que Esos representantes De la madre patria europea Se bajaran a la cancha Gritaran a Lujacuar Y empezaban a aventar cohetes Para suspender el partido Uno quería Se la pelaron los meseros Ganan los marroquíes Esa hermosa representación Área de Europa Cristiana Está ahí Representando Y poniendo la cara Pero pues no Se les olvidaba Que los árbitros Tienen esa hermosa costumbre De ayudar al líder Del sindicato de meseros Llamado Messi Y pues agregó 15 minutos más En un partido Donde prácticamente Ya se había acabado Después de los 90 minutos Se agrega 15 Y no conforme con eso Se espera hasta el minuto 16 Haciendo que Argentina Meta un gol Empatando el partido Y pues dejándonos a todos Con un mal sabor de boca De que ya sabemos Quién va a ganar la oro En esta Competencia olímpica Y pues no Simplemente no Nos enteramos Dos horas después Que el gol Había sido anulado Argentina pierde No alcanzó a empatar Y pues dejándonos Con esta Serie De sorpresas Con este 2024 Que no deja de darnos Cosas de que hablar Cosas importantes Todo menos Que le hayan volado La pinche oreja A la trompa Pau Así Cheplomazo En el oído Que de Fíjate que Que de eso De esa última noticia Salió Salieron las Las orejitas ¿No? Las orejitas de Trump Así decoradas Con no sé Qué es lo que tiene Como Betón Sepa la madre Este En la orilla Color rojo Como chocolate blanco Pintado ¿No? Este Se ven bien Se ven Yo no lo he visto en persona Pero sí he visto Muchos memes Al respecto de eso Pero De fútbol Pues ni idea Lo de siempre ¿No? Argentina No tendrá ni un peso Para comer Pero qué tal de copas ¿Eh? ¿Cuántas copas tenés? Las que me sirven En mi mesa Hijos de su puta madre Cada vez que voy a comer A la condesa Este Jejeje Eh A huevo Arriba La xenofobia Contra Argentina Ah no es cierto Un país muy bello Muy bello Ya muero de ganas Por ir Y este Y pues agradecer A toda la audiencia Argentina Que también Nos está viendo En este momento En vivo Y va a escuchar La repetición Al ratón En el Spotify Ya Y ahorita Están dormidos Están haciéndose Güelles Pero Si es que no No hubo mucho Lo único que puedo hacer Notar es Cómo se Se vislumbra Que tú eres De los que compran El pan en el Costco O en alguna otra Cafetería Porque pues Cual pinche Betún Cual relleno Esas madres Lo que lleva Los espejos Arriba Para quien no sepa Qué es el pan dulce Mexicano Pero para todos los mexicanos Que me escuchan Ese que es como El pinche polvorón Que tiene como Como ese mismo Glaseado De color rosita Arriba Y les llaman espejos Que es un polvorón Sin ser tan pinche rico Es una galleta Nomás con ese Betún rosa Que usaron Para hacer Las orejas De Trump Pero tú eres fan Del pan dulce A ti te gusta Si es como Hay tienda En el condominio Donde vives En primer lugar Si Si hay panaderías gourmet Este Chal Es que no quiero Deoxear La que hay por aquí Pero no No es No es como El pan culero O sea Hay Hay chocolatín O sea Ya cuando hay chocolatín O pan u chocolat Este No sé cómo se pronuncie Muy burgués Pero no sé francés No mira Hasta rimo Pero Este Barras Jaja Pero Eso no Ni idea No he visto ese tipo de pan Por donde yo vivo Definitivamente aquí en Lomas de Angelópolis No Nada Cosilla de Pobres Cosilla de jodidos Cosilla de En algún momento más Van a empezar a escuchar El camioncito que pasa fuera de mi casa Con la tonada Muy conocida Que dice El panadero Con el pan Ten ten Es como de O cuando vas a la tienda Vas a la tienda con Doña Pelos Y tienes su pinche bandeja de pan frío Que llevaban en la mañana Te vale cinco pesos la pieza También pinches duros Pero qué buenos son Qué bueno Qué buena representación De la gastronomía y la repostería mexicana Aunque pues tampoco Tampoco digo que los pinches panes Así medio mamonzones Están tan buenos Y se antojan A veces No es como Pues me imagino Que es como el antojo Que tiene mucha gente De una putipobre No Como de una diva de barrio Como de Sí, sí Me gustan las flaquitas Petit Las güeritas Fake Con cara de mamona Pero Pero pues Quién Quién chingado Se Movibles Portables Y él se va a negar A una pinche diva de barrio A esa A esa carne de De gueto Güey A esa Esa pinche Pues Especimen Que está en casa Color menta Que está en barrio Las dos putipobres A veces Son Este Pues vulgares Pero sabrosas ¿No? Este Son Son gostosas Como diría la chaviza Del internet No lo entendí ni vergas Pero sé que está ahí Perfecto para el programa De Pacheco Güey Ah Perfecto para el programa De Pacheco Hablar de putipobres Hablar de pinches morras Vulgarzotas Y groseras Que te alburean Y te toman De la caguama Directamente Para hablar De José Emilio Pacheco Que no sé Que tenga que ver Pero pues Para eso Es este pinche programa Para meternos Adentrarnos Y opinar De pura pinche mamonería Que terminaría Odiando Esa vieja Esa diva de barrio Esa Esa pinche Reina del gueto Pero ¿Sabes lo que le gustaría? Un programa Que está Ahorita En boga A todo mundo De la internet Que se llama La casa de los famosos Sebas Pepe Han oído hablar De ese programa Sí Pues de ahí Salió la Wendy Efectivamente Y justamente Acaba de empezar Su nueva edición Donde tiene personajes Como yo no me sé Porque está Adrián Marcelo Todo lo que me está saliendo En este momento En TikTok Es Adrián Marcelo En pinche Casa de los famosos Y este Mario Besares Y Paula Durante Que también se pasaron De verga En volverlos A encerrar juntos En una casa Y no creo No creo Que no les vayan A preguntar Sobre el caso Stanley Simplemente Aquí tienen A su pendejo Esperando A ver noticias De la casa De los dibujos Nomás por ese Pinche morbo A ver cuánto tarda Un cabrón impudente En preguntarle Neta neta ¿Sí mataban a Paco? ¿Sí o no? ¿Se pasaron de verga? ¿Sí o no? Y pues ahí me tienen Como pendejo pegado A la pinche Pantalla del celular Viendo las noticias De la casa De los famosos Tim potro No sé Oye La carime ¿No? Esta es la La bandilla De Acapulco Short Para quien Pague Televisión por cable Que en este momento No sé quién ¿No? Tal vez esa Pinche diva De gueto De la que tanto Estoy hablando Desde que iniciamos Este programa Ey Así es Así es Sobre todo Arriba Arriba potro ¿No? Gracias a él Soy quien soy El día de hoy Gracias a él Me acerco a la gente Y le digo Pinche muerto De hambre Rasca Cazolas Come cuando hay Y Y ya Este Que me sorprende Mucho el fenómeno De la que hacen Los famosos Porque O sea Lo ve todo mundo Gente pobre Rica Y clase mediera Sí Están muy pendientes De esa mamada Y yo culpo A la Wendy Pero Pues sí Que mamada ¿No? Este Y pensar que hace 20 años La gente decía Televisa Te hipnotiza ¿No? O te idiotiza Este Y ahora La gente está No sé No sé Creo que siempre va a pegar Los programas Tipo Big Brother ¿No? Yo Yo se lo achaco Al fenómeno TikTok Yo El que todo mundo Conozca Quien es Wendy De las perdidas Y haya llegado A tener tanto Oje Esa madre De la casa De los famosos Mi culpable Principal es TikTok Porque hace que Un programa Al cual pasaría Desapercibido En la televisión Abierta O en Vix Llegue directamente A mi celular Mientras estoy cagando Y hacerme preguntar ¿Por qué verga Se entró Adrián Marcelo A la casa de los dibujos Digo A la casa de los famosos Y Y seguir scrolleando Hacia arriba Y Por culpa de quedarme Cinco minutos Cinco segundos He parado Viendo que pendejada Hizo Adrián Marcelo Me salga cada Tres pinches videos Algo referente A la casa de los famosos Y pues como el Vil pendejo adicto Que soy Simplemente Ahí me sigo Informando De lo que pasó Pero Si no fuera Porque me sale En TikTok Yo Ni de pedo Me enteraría De que chingados Pasó Ni como estuvo Y estoy seguro Que la gran mayoría De la gente Pasa por el mismo Fenómeno A menos que me digan No es cierto O si estás bien Pendejo No es cierto O si estás bien Pendejo Pero ya O sea lo digo Nada más por cumplir ¿No? Por este Por andar de palero Y decir Si tienes razón No sé Está bien Pendejo No Pero Pero sí Sí Definitivamente Este Yo también Es TikTok Es este Ese formato Le benefició Mucho A estos cabrones Pues eso Nada más Nada más Y nada menos ¿No? Realmente No No hay mucho más Que rescatar Aún Que comentar Acerca de esa chingadera Porque apenas Está empezando Creo que lleva Apenas dos días Una madre así No sé cuánto lleve Pero Pues sí A la verga Yo solo quería Tocar el fenómeno De Oye güey Pues qué pedo ¿No? Que aunque no veas Lo que es La casa de los famosos Este es muy mamoncito Haciendo pinches programas Opinando sobre autores Latinoamericanos Pero pues en algún momento Llegues a enterarte De qué chingados pasa No te preguntas El por qué Es como de Güey ¿Por qué Verga Si estás enterado De la casa de los famosos ¿Cuál es el fenómeno De esto? Y a mí me sigue Preocupando Que es como Estados Unidos O sea Literalmente Le disparan Un pinche candidato En la oreja Tienen más de cuatro años Siendo gobernados Por un cabrón senil Que acaba de renunciar Y si esto me lo hubieras Dicho en el 2001 Güey Después de que caen Las torres gemelas Yo te diría Vale verga güey Es el colado Es más En el 2008 güey Es como de güey Acaba de haber Una pinche recesión económica Explotó todo Y una gran crisis financiera A nivel mundial Y Y el pinche Precandidato Le van a arrancar Una pinche oreja De un balazo O sea Cierto ¿No? Este Y el presidente actual Tiene cuatro años Siendo senil En una guerra continua En En Ucrania Contra Rusia Y en Medio Oriente ¿No? Y yo te diría No mames güey La caída La caída del imperio americano Por fin Se inmanentizó El escatón Por fin Todo lo que esperábamos Ha llegado a su fin Reventó la gran burbuja Explotó la gran cereza Y Ahora lo único Que me causa Insatisfacción Es que no pasa nada Güey O sea ¿Qué necesitas Para que puto Estados Unidos Caiga güey? Es como literal No pueden tener Un presidente Durante cuatro años Puede estar la silla De la casa presidencial Sola Y esa madre Se mantiene por sí mismo Güey O sea Pueden tener como Tres guerras Inmiscuirse en ellas Sin un puto presidente Y esa madre No cae güey Como de ahí sigue Como de aquí seguimos Güey Es como de La casa de los famosos Y Televisa güey Uno diría Se acabó la tierra abierta Chingona Su madre No pasa nada Por fin murió Televisa Y de donde de repente Saben cómo Adueñarse otra vez Y Y hacer que sigamos Hablando de su contenido güey Es como si no es Con el puto América Y su pinche Andar comprando árbitros güey Tiene que ser con Saber llegarle a la pinche Población más puta Maca y pendeja Y vulgar güey Para tenernos Moviendo la atención A través de Producciones que ellos Siguen Llevando la batuta güey Es como de Pues no mames güey O sea La Se supone que la pinche Televisión en vivo Ya murió ¿No? Se supone que ya murió Esa pendejada de reality show Y Desde el año pasado Con Con la Wendy Y este año Con Adrián Marcelo Y demás pendejos Eh Se sigue hablando Y se sigue Siendo algo relevante güey Entonces Pues ya llega una Desesperación personal Donde ¿Qué más? O sea No sé güey No sé que se necesite Para acabar un día Con Televisa Como de Ah que se vaya el PRI ¿No? Que Literal pues Iban a Peña Nieto Güey Que gane Morena Y sigue Televisa güey Sigue rifándola La América Sigue comprando campeonatos Y igual Estados Unidos O sea no No veo güey Ya que pueda destruir Tanto a Televisa Como al Imperio Yankee Y eso me Pues ya ni me saca de onda Ya no me sorprende Simplemente es como de Ah mira No topeas de página Nunca Nada Putas pasas Sí Ah chingada su madre Pero sí A ver pues ya ¿Qué viste El pinche fin de semana? No Espérate O sea sí Sí quería comentar Algo serio güey Y es que O sea Hace rato Hace como una hora Más o menos Vi Vi un TikTok güey En el que Hasta Franco Escamilla Está así de Ah no Qué lástima por Adrián Marcelo Que le va Tigres güey Y como Como ahora La casa de los famosos Se está pegando por Gracias a él Este Lo que va a hacer Televisa Para subir rating Es Comprar un chingo De jugadores buenos Para que no gane Tigres nunca Y Y ya Y básicamente O sea lo explicó más Lo hizo un poco más detallado Pero en En pocas palabras Es eso ¿no? Como ahora Se le está pelando en rating Van a comprar mejores jugadores Para que Que la América Levante el rating De Televisa Y así Y así El eterno ciclo Pero es que Es que sí güey O sea literalmente Me imagino que desde la Wendy Fue con Que compraron su bicampeonato ¿no? Es como Ah mira pues ya Ya ganamos un chingo con Vix Ganó la Wendy Vamos a comprar un bicampeonato Palame Y ahora con Adrián Marcelo Ahí dentro Pues está Enriqueciendo La cantidad de Televisa Y me imagino Que fue después de hablar Con la Wendy Y hacerle todas Esas preguntas inquisitivas Fue que se animó A meterse al proyecto De la Casa de los Famosos Porque sabe Que de seguro Es un putero de varo Ganes o no ganes ¿no? La exposición Que te está dando La gente Que está Si Adrián Marcelo Maneja las redes sociales Gana y vive Su pinche imperio A través de YouTube Y ya desde ahí Monetizar A dar los stand-ups Y los shows Y demás Cosas relativas Al podcast Triplicando la audiencia Que es andarlo viendo En televisión abierta Los 24-7 O en Vix Y junto con las mismas Redes sociales TikTok y YouTube Andar subiendo cortos De las pendejadas Que hace ese güey Es pues ya Y es arrasar ¿No? Ya es tener tu cara 24-7 En todos los putos medios A tal grado Que en un pinche programa Dedicado a morirás lejos De José Emilio Pacheco No hay nada más Que mencionar El día de hoy Que le hicieron Bien justicia Al equipo de Marruecos Y pues Que está en la casa De los famosos Porque pues no No ha pasado nada No es como que Ay sí güey Kamala Harris Va a ser la La candidata A Estados Unidos Este Pues Sam lo sigue ahí Este No pasó nada Esto es como de Eh No hay noticias Nada nunca pasa ¿No? Pero ¿Sabes qué sí pasó? Que esta Este fin de semana Vi Este Love and Death De Woody Allen Y está muy buena Jaja Y ya O sea sí Cambiando el tema Luego luego ¿No? El rebote Uh Este Pero pues sí Está verguísimo Esa peli Es como de Ay eres veliverga La finche noticia Queremos hablar de libros Güey por favor Quiero dar mi opinión Sobre José Emilio Pacheco A la verga A la verga Toda la estructura De un programa Relajado y cómico Güey Hablemos directamente De literatura Pero sí Te doy la razón en eso Y te doy la razón En que no sé Por qué también Yo la semana vi Pero volví a ver Otra vez La de Woody Allen La de Medianoche en París Que es mi favorita De ese cabrón Pero pues Por razones personales No consigo que sea La mejor película De Woody Allen Pero sí es Mi querida favorita La de Ah no me he estado Ganas de ver esta película Porque sale Hemingway Sí Y todos Todos Sale García Lorca Sale Hemingway Y sale Ese de Ay no quiero vivir aquí Quiero vivir en el pasado Es como Y luego te dicen No estoy de la verga Güey Este Como Como que quieres vivir En la república de Weimar Y hacer un pinche podcast Que lleve ese nombre Teniendo tu nostalgia De no poder haber crecido En la república de Weimar Pues sí Efectivamente Eso es lo que me recuerda Esa película De Medianoche en París Pero Y te gustó Lo pander Sí Sí Me latió bastante O sea No soy ¿Cómo se llama? He visto Sé que O sea Tengo contadas De haber visto Conscientemente Pocas pelis De Woody Allen Pero Sé que he visto Varias Sé que he visto Sobre todo Las de comedia Muchas veces Repetidas En canales De la televisión Allá por mi Pubertad Pero Pues ahora Que como que me dio Por ya ver En serio Su cine Y dije Ah Voy a ver una Por lo menos A la semana Y pues me llevo Una grata sorpresa De que en Prime Estaba este Este peliculón ¿No? Que es una comedia Acá muy Muy teatral ¿No? Es antes de Creo que es la película Que hizo antes De Annie Hall Entonces todavía Todavía no da Ese salto Como tragicómico Que tiene A partir de Annie Hall Manhattan Este Hannah y sus hermanas Y ese tipo De bubis Pero Pero pues sí Es completamente Una comedia De un cabrón Que vive En la Rusia Azarista A punto de ser Invadida por Napoleón Y pues es Woody Allen De protagonista ¿No? O sea siempre siendo Un pinche perdedor Miedoso Que tiene miedo De la guerra Y Madre es así Está buena Es una comedia Muy 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 interesante Muy divertida Y ya que estamos Tomando el Este rumbo De Eh Hablar de autores Y así Hasta tiene referencias A Dostoyevsky ¿No? O sea de repente Sí menciona A los hermanos Karamazov Y este Ah y el pendejo De Crimen Y Y castigo ¿Cómo se llamaba? Este Raskolnikov Ahí se menciona A Raskolnikov Y así Está Está cagada Está Está chida esa peli ¿Sabes? En Prime Está la mayoría Del catálogo De Woody Allen Solo tengo un problema Que están en español Güey Eh No yo Bueno por lo menos Lo van de es la bien inglés Sé que está Matchpoint También Manhattan La bien inglés ahí Eh Y creo que Medianoche en París La vi en HBO Max En inglés Yo recuerdo La mayoría del catálogo Está Solo está en español Por ejemplo La Rosa Prucura del Cairo Ya no está Están en español Estaba Estaba el catálogo De Woody Allen Nomás tenía ese problema Que eran muy pocas En inglés Y la mayoría Estaban en español Y andar viendo Una película de Woody Allen En español Pues no Te mata todo Es como Qué chingados Ves ese cabrón Lo divertido Es precisamente Ese mote De neurótico Eh Cobarde Pero el ingenio Y los chistes Que maneja Pues tiene que Que verse a huevo En el idioma original Entonces Pues Si ya no está Igual Tengo rato Que no He buscado A Woody Allen En Prime Ah si no Igual Pues son películas Viejas Que puedes encontrar En casi cualquier lado Pero si Muy buenas Muy buenas Muy buen cine Yo no vi películas Lo que si descubrí Fue Este Esta corriente De Indie Mexicano De indie Raro Este Hay una morrilla Que se llama Sam Vásquez Que fue la que me hizo Entrar a todo Este Submundo De viejas Chichonas Gritonas Y con una opinión Sam Vásquez Para quien no lo vi Que es la morrita Que tiene los covers De Junior H En Tik Tok Que se oyen así Como corridos Coquette O corridos Con brillitos Como le llama La morrilla Y dije Ah mira pues que Que botana Que cotorro Vámonos a Spotify A ver que más propuestas Tiene Y me llevó A un puto disco Que dije No mames Que pedo Con esta chingadera Se llama El grupo Glory Hall Con doble E Doble O Glory Y el disco Se llama Gloria En el centro De rehabilitación Gloria En el centro De rehabilitación No mames Es un pinche disco Como de 20 minutos Son como 10 canciones De 2 o 3 minutos Que si lo pones en loop Tiene todo el pinche sentido El disco Pero me recuerda Pues ahorita Acá ando así Nostálgico Con media noche En París Y todo analógico Y vamos a Escuchar el cassette Una y otra vez Una y otra vez O a poner el compact Dix Unas 10 veces Después de que lo compraste Así me recordó El disquito Pero lo que más me gustó Es esa Esa ambientación De Ciudad de México Que si yo hubiera Nacido Crecido O vivido ahí Me hubiera mamado Mucho más Ojalá Hubiera grupos Así en Guadalajara Pero pues el amor Que le tengo a CDMX Me hizo darle Un 4 de 5 En lo personal En gusto No podría calificarlo De manera general Sino muy personal El disco De Glory Hall Pues ahí La recomendación De la semana No hay libro No hay película Hoy Escúchen ese disquito Y sobre todo Si viven en Ciudad de México Porque Tiene toda la actitud Del cortometraje Que recomendó el Pepe La semana pasada ¿No? De Luna Roja Ese Ese cortometraje Que si lo vieron O se dieron la oportunidad De verlo Que no mames Está bien culero No sé por qué Finchi Pepe lo recomendó Pero la La borrilla que sale Está Está apetecible Está acogible Está chilanguilla Está todo ese cotorreo Ese cotorreo Que dices Arrego SDMX Como me mama Y le pondría De Soundtrack Ese disco Que les acabo De recomendar De Glory Hall De Gloria En el centro De rehabilitación No sé Si quieres Recomendar algo más Preguntarte ¿Qué viste Mis Ebas? Y si no Puedes preguntarle Al Pepe Que vaya El Pepe Que vaya La verga Porque no se oye El cabrón Ah chingón Que de hecho Que de hecho Tengo que decir Que esa recomendación Fue Bueno Como Más o menos La historia Que ya contaste El programa pasado De que me reuní Con el Pepe Y otros dos compas En la ciudad De México Justamente Fue Pues Pepe Le había prestado A nuestro amigo El buen Marco Al que le mando Un saludo Este libro De Morilás Lejos Y ahí Lo estaba leyendo Con nosotros Estaba leyendo Los últimos capítulos Al lado de nosotros Ya para Devolvérselo Y pues de ahí De ahí salió La intriga Y pues las ganas De leer Esa novela ¿No? De las Digo Dando como Previa introducción Porque obviamente Vamos a hablar De la novela De la novela En su Completamente O sea Con spoilers Y todo el pedo Y pues es la La segunda novela De Pacheco ¿No? Y la segunda Y última Porque no volvió A escribir novelas Se limitó A cuentos Y poemas Pues eso ¿No? Pero Pues Por ese lado Que también Me gustaría Recomendar Antes de empezar Esa parte Que también He estado leyendo Y releyendo Varios cuentos De José Emilio Pacheco De hecho tiene Me da guaparme por ella Pero está por ahí Una antología De cuentos Que viene con El principio del placer La zarpa Este Y entre otros Muy muy buenos Y muy accesible A Pacheco Lo encuentras En cualquier lado ¿No? Y pues eso Entre mis otras Recomendaciones Que por eso También decía Decía Pepe De que quedaba bien Hablar de De putipobres Porque justamente En este El principio del placer Es este Donde se recopila Pues una historia De un güey Que se enamora De una putipobre ¿No? Pero Pues así las cosas Mi estimado Vos Mucha Mucha recomendación Cultural En estos últimos Programas ¿Eh? Muy muy Mamador Demasiado Mamador El programa Ya no se habla Del diablo Ahora hablamos De libros Este A menos que salga Mencionado El señor De las tinieblas El mero Mero papas fritas Pues ahí nos Ahondamos A hablar de él Pero todo fue culpa De el pseudovarón Julio Cébola ¿No? Como de Es que leí un libro Y quiero comentarlo Y de ahí se pone Y vamos a sacar Programas relacionados A la metafísica Del sexo Y los temas Que toca En él Y pues mira Él nos tiene hablando De libros Eso es lo que pasa Cuando lees No toquen un libro En su vida Porque les cambia El pinche rumbo Y eso no significa Que sea para bien Pero pues aquí está El nuevo Radio Bye Bye Hablando de libros Porque pues queremos Unas botafilonas De la cineteca ¿Verdad? Pero pues Mientras tanto Las mismas cápsulas Quedan De hecho hay una nueva cápsula Que le pusimos Los zoomers Hablan de Y los zoomers Opinan Un 5 minutitos 6 minutitos 2 minutitos A la semana Dándonos Pues un tema Que quieran Los zoomers Comentar O no Mientras tanto La pregunta De la semana El que prefieres Ya para irnos De fondo A hablar del tema De José Emilio Pacheco Y morirás lejos Pepe Sebas ¿Qué prefieren Encontrarse 500 pesos En un baño Todo cagado Como el de Transporting O 50 pesos En su casa En la cama Debajo De la mesa En su pantalón O en donde sea 500 pesos Cualquier día de la semana Lástima que acaba de irse Pepe de nuevo Pero Este Sí 500 pesos El día que sea Fácil Fácil No importa Que el baño Este hecho Mierda Que el pinche Billete Este casi Cagado Un cabrón Así Bien puto Pedo Ni se dio cuenta De que era Uno de 500 Pensó que era Uno de 20 Y se limpió El culo Con él Y lo dejó De tirado No me importa No me importa Esa mierda Se lava Pero son 500 pesos Nadie te regala Esa chingadera Pensé que ibas a decir 50 varos Pensé que no te ibas A animar tanto Por 500 Dije Bien pinche Sanga Pero literal Y es lo que Quiero preguntarte El güey Agarró un cerote Porque no había papel Y pues prefirió Dejarlo ahí En el pinche Billetito De a 500 Le valió verga Tú te lanzas Por él Sí A huevo A huevo O sea No importa El olor a mierda Huele más el billete Mira como parto Mis manitas Este No te he tocado Como esta sensación De A la verga Dinero inesperado De ponerte Una chaqueta Que estaba en el closet Donde de repente Ya empezó el airecito Y es como de A la verga Dinerito Sin llenarte las manos De mierda De decir Ah mira Hoy va a ser un buen día De seguro En la calle Voy a toparme buenos culos De seguro Esa morra Me va a decir Sas Jalo Vámonos al cuarto Porque pues tengo 100 pesitos En la chamarra Es simplemente La muestra De Güey Tienes suerte O sea Aquí Las cosas Están fluyendo Y creo que El billete Cagado Creo que El billete Ahí Es más Trampa De la vida Es más Como de Hey Hay 500 Pero tienes que Humillarte Hay 500 Pero tienes que Bajarte a la mierda Por él Lo veo como Ritual Illuminati De iluminación Por parte Del cosmos Entonces Me hace sospechar Me hace sospechar La de Foros Illuminati Y los Rothschild Pusieron ese billete De 500 Solo para burlarse De mí En su cuartel General De seguro En este momento Me ven a través De sus cámaras Ocultas Y van a ver Cómo me lleno Los dedos De mierda Entonces No No Pero 500 Son 500 Pesos Güey Chale Es que mira Como lo estoy haciendo A través del ¿Qué prefieres? Creo que por eso Agarro los 50 En el pantaloncito Porque Pues es como Sabemos que agarraste Ese dinero Lleno de mierda Pero Si estuviera yo solo En un pinche baño Y me topo los 50 Es como Si nadie se da color No dudo Que los agarraría No dudo Que aplicaría la tuya Pero ahorita En el que prefieres Voy por el billete De a 50 Es como No mames Me compro un pinche Me compro una bolsita Con eso Me compro una onza Me pongo A oler mesas Y a ver Cómo me veo tan cerca En el espejo Con esos pinches 500 pesos O sea La fiesta puede seguir Otros 3 pinches días Aunque no haya Nada más Entonces Tal vez solo Tal vez solo Si la aplique Tal vez solo Es como de Güey Güey Este Hay un pinche Una rata explotada Muerta En el pinche año Y esa rata Se había robado Un billete Y lo tiene En el hocico Si 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 nadie me ve Si nadie se da color Si nadie Ve la humillación Que estoy haciendo Por 500 pesos Si le chupo la verga A mi tío Digo Si agarro ese billete Cagado Entonces Pero creo que es eso Es el secretismo Güey Porque ¿Qué me diferenciaría Después Güey? ¿Qué me diferenciaría Después de agarrar Ese billete Lleno de mierda A agarrar Los 300 pesos Que me está dando El güey del metro Que pone el celular Así Y en el celular Nomás dice Déjatela chupar Por 300 pesos Ya no Así como Sí O sea ya El agarrar El billete lleno de mierda Y mover la cabecita Así con el güey del metro Bueno Aquí está en Spotify Se está poniendo lo divertido Así que voy a hacer A ver Esto A YouTube No hay No hay diferencia No me siento sucio Me siento putrido Ya Si estoy solo Sí Sí No sé Es que si alguien me ve Así me sentiría Güey Me sentiría Mira es que como Como está diciendo El Kencho En el chat de Twitch Este ¿Cuántas veces Hemos tocado caca Sin que nos paguen? O sea Ponte a pensar en eso ¿Cuántas veces Nos han chupado el pito Y nosotros pagar por ello? Eh No No más yo No No sé Güey No Es que creo que Es el sentido Despersonalizarte O sea Sentir que Que me estoy viendo Juntando mierda Por 500 pesos Güey El otro Es casual Güey Es la La coincidencia Güey Es A través de varias circunstancias Que de repente Tocaste mierda ¿No? Es como Ah mira pues ¿Para qué Para qué me agarro Del barandal Subiendo las escaleras ¿Verdad? ¿Quién iba a creer Que un pinche loquito Del centro Lo llenó de mierda Pero Eso güey Ah Pendejo yo Por agarrarme Del puto barandal De las escaleras Ah Ya literalmente Estoy viendo Un pinche mojón En un sanitario público Y 500 pesos Debajo del mojón Ya Si Si siento que El vecino Se está burlando de mí Si lo siento Como ritual de humillación Si Estoy seguro Que si acepto Esos 500 Mañana aceptaré Los 300 viejos Del viejo cochino Del metro Güey Entonces No sé güey Siento que hay que poner Los estándares más altos En cuanto a la decisión Nah hombre Es que no está No está correlacionado Güey O sea tú Tú pones los límites Amigo Y puedes tocar mierda Pero no puedes dejar Que un hombre Te chupa el pito Eso A menos de Tú puedes verlo Como de Te dejaste chupar el pito Yo te puedo verlo Como güey Gané 300 pesos Sin hacer nada Güey Nah No es lo mismo Yo sigo diciendo Es muy diferente Tocar mierda Que otro hombre Te chupa el pito ¿No? Entiendo Entiendo a qué te refieres Es como de Ah Vas este Descendiendo En esta escalera De humillación Pero Eh No lo sé Digo También está Está muy chido De Oh me puse Esta chamarrita Que no me pongo Desde Estás en primavera Tu última vez Que te pusiste Esta chamarra Fue en diciembre ¿No? Estás en marzo Y de repente Ah mira 100 bolas Del cambio De la otra vez No me acordaba Que los tenía acá Es como de Ah que buen pedo Pero pues Son 100 bolas Contra 500 pesos Es que No sé La sensación De sentir Que va a ser Un buen día Ya cuando estás viejo Creo que se aprecia Más que Que el humillarte Humillarte por dinero Lo haces todos los días En la oficina Es como Ah vale A ver Tengo que ir a trabajar Eso lo hago Yo prefiero Un poco de suerte En mi vida Que andar Humillando por dinero ¿No? Cada quincena Entonces Ah Si no Yo agarro los 50 pesitos Solo con sentir Solo con un apapacho Del universo Y que me diga No te preocupes hijo Todo está bien Ya Ya Es mi rorro Es como de Me siento El Pablo de la vida Con esos 50 pesos En el bolsillo Pero 500 pesos No, no sé Que puto No se dejó chupar El pito Wey Fácil los 500 varos Neta ¿Por qué wey? ¿Qué calcetín wey? O sea Es que ¿Por qué No lo Me detengo a pensarlo Un segundo wey No la quiero tocar Bueno Pues me saco el calcetín Ya me compré Otros calcetines De 10 varos Con esos 500 wey O sea No me está regalado wey No mames Todo lo que implica Verte wey Insisto Despersonalízate wey Es como Ay 500 pesos wey Déjame ¿Por qué otra cosa Me quitaría los zapatos Me regresaría Con un calcetín En mi casa Si no es porque Me cagué Y me tengo que limpiar El culo Con ese calcetín O alguien más Se cagó Y yo estoy agarrando Esos 500 pesos Con mi calcetín Es como No sé wey Ya Es como Si agarrarlo así Y lavarlo Como dice el Sebas Se me hace mucho El hacer todo ese trabajo Por 500 pesos Llenos de mierda Ahí si siento Que ya me están grabando Ya siento que soy La cámara escondida De Dios Me siento como El cacahuatazo De Jehová Es como Estoy aburrido Ponle mierda A este cabrón Para ver qué hace Es como Si Pone tu cabatazo Para irme un rato Así me siento Como Dios Está burlando de mí No le voy a dar Ese pinche placer Pero con el calcetín No la tocas Entonces Es tan humillante Andar con el zapato Sin calcetín Pues no mames Luego salgo así A la tienda Pero es que Si no pasa eso Te sacas 50 pesos En tu bolsita Y eso Es mil veces mejor Es como Mira chinga tu madre O sea elegí Elegí este momento De felicidad Para no tocar mierda El quiñón Si te aliviana 50 barros Pusete una coca Y ya Pues es solo La satisfacción De sentir Que todo va bien Como de Ah apapacho Ah mira Está chido Tienes 50 pesos Que no sabes Que tenías Es casi Casi como Un regalo De los del pasado Como de Ah hostia El pasado Que pendejo estás Dejaste 50 pesos Que pudiste haber Comprado Pues un 50 ¿No? Pero pues Están aquí En esa chamarra Que no usabas Desde diciembre Entonces Ah gracias Sos del pasado Por ser tan pendejo Ahora yo tengo Ese 50 Ahora que lo necesito Entonces es Dubla papacho Como te compras Tu latita Te haces tu currito Y del mundo Te da 50 pesos Y te hace sentir Como que todo está bien Como de Ah mira Envíciate No te preocupes Aquí te cuidamos Compa Y los 500 Y los 500 No güey Siento que Dios Está burlando de mí Es como Eh Humíllate Pendejo Si quieres dinero Humíllate Porque jaja Que más se puede esperar Que si Te encuentras 500 pesos Pero están llenos De mierda Entonces como Si estuvieran esos 500 pesos En mi pantalón O salen de la nada Pues más chido Pero güey Es que ahí nomás Te vas a encontrar 50 Pero si son 500 Tienen que estar llenos De mierda Compa Porque no te va bien O sea Es No No te es por todo Tan chido Entonces Pues tú decide ¿No? Sigues con esa vida Te arrepientes O te humillas Y pues no No quiero nada De eso Es un reto De inteligencia También lo puedes ver Así de Ah traigo una Una botella De agua aquí Me voy a Al este Lavabo ahí De los baños Güey La voy llenando Le voy echando Poco a poco A la mierda Hasta que se vaya yendo Güey Eso y ya el billete Quede puro Pues Pues mojón líquido Güey Así Y ya está pues Mucho más relax Güey O sea Y simplemente Lo sigues pensando Unos minutos más Y te va a llegar La manera de agarrarlo Sin tocarlo Güey Pues claro que se puede Güey Son 500 pesos Pierde tu tiempo Arreglándotelas Güey Es hasta Un ejercicio Es como de No dudo Pero no lo veo Como un reto de inteligencia Güey O sea En que momento Es como de Dios está No güey Es como de Está viendo Hasta donde llego Soy el pinche Pequeño simio De Dios Me tiene en su jaula Y en este momento Me puso Una nueva Pinche rueda Para Jirene Y ahí me tiene Como pendejo Viendo como la voy a usar Así siento No dudo Que haya miles De maneras De verme Más listo Que Dios Pero aceptar Que estoy cayendo En su juego Me voy a sentir Como el pendejo De Nana Nomás te estás Entreteniendo Con mi vida ¿Por qué Vergas No me encuentro Estos billetes De 500 En mi bolsa ¿Por qué Aguado Me lo estoy Contra llenos De mierda Pero Pues no era Tan profunda La pregunta ¿Eso es un día Normal? ¿Haya el billete O no güey? O sea Todo en queja En eso Así Sí Y así es Güey Yo voy a llevar Mi vida Sin complacer A Dios Y como Ah na Chinga tu madre Güey No te voy a entretener Pendejo O sea No porque me pongas Aquí la pinche La comida Voy a seguir El laberinto ¿No? Y eso Hace entretener Más a Dios Como de Ah mira Esta pinche rata Se cree más lista Que yo Y cree que está Fuera de la jaula Güey Pero Pues sí Se resume Mi día a día Ay el güey Que está de Hoy Hoy no puedo Hacer programa Tengo mucha Chamba Estoy muy Estresado Mete a la verga Pinche hipócrita Pues sí Precisamente Tengo mucha Chamba Y estoy muy Estresado Como hacer programa No voy a complacer A Dios ¿Cuál? ¿Cuál está el radio Güey? No pues yo no Ay como ves Pendejo No es de acuerdo Es que Dios Es el fan Número uno De este pedo ¿Verdad? Si es cierto Pendejo Dios Sí Güey Dios Está viéndonos Siguiéndonos Y riéndose De todas las Pendejadas Que decimos Es como de Ay no mames Tiene un dinero Riendo la cartera Avientale 500 A ver qué pasa Dios Por favor Mándanos 500 Al envío de Twitch Aquí los esperamos Y si no Está el enlace En las redes sociales Está ahí En el canal De Spotify De Robando Tu Planeta En esta repetición El radio Bye 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 Mar del 24 de julio Del 2024 Miércoles Completamente en vivo A través del canal De Twitch Vamos a tomarnos Un minutito Para esta nueva sección De los Summers Nos hablan De aviogénesis Regresamos En exactamente Un minuto Los dejo Con el audio Cultivar la vocación Del tempestismo Requiere El valor marcial Con el que No siempre Se nace Convertirse En hechicero De las palabras Requiere La disciplina De sentir Desde el vórtice Todo lo que El remolino Dispone A tu observación Sin que te atrape En este poemario Titulado Aviogénesis Se plantea Un eje evolutivo Que supera Las narrativas Tradicionales Sobre el origen De la vida Los poemarios Escupidos Exploran Un avicimiento Constante Hacia lo desconocido Hacia lo más allá ¿Qué es lo más grande Que tú? ¿Encontraste El infinito En la resignación Pequeña e inmensa Y rompiste el paraíso? Pedazos de cielo Caen en tu rostro Desgarran Toda imagen Que tenías de ti Y de Dios Y hoy en el mundo No queda nada Solo personas Todo lo demás Es vacío Absolutamente Toda creación Transmunta En oscuridad Y abismo Desierto Y vacío En el mundo Solo quedan personas Soledad con la humanidad Felicidad en la carencia En el mundo Ya no queda nada Solo otras personas Va a tener el espacio Para mandar su voz Sus cápsulas Y opiniones Sobre todo aquello Que nos quiera comentar Desde la perspectiva De un Zoomer Lo cual creí Que iba a ser Como bajar Películas A través del torrent O como instalar el Linux Pero pues eligió Este primer tema De aviogenesis Lo releyó con su voz Ahí pueden tocarse Escuchando como suena El admin Que los manda A la verga Todos los miércoles En vivo A través del canal De Twitch Del FC Y pues estamos de vuelta Ahora sí Para darle el gusto A estas personas Tan amables A este par de querubines A estos pinches duendes Del Rey Crispis Hablar de José Emilio Pacheco Por irás lejos Y pues Abran el tema Muchachos Esta vez Me gustaría Bueno ya Hablé un poquito antes Mientras Pepe No estaba cerca De que Que pedo Con Pacheco Que pedo Que en realidad Esta es su última Novela Escrita Un trabajo Muy experimental Pero pues Que mejor Para abrir este tema Que el buen Pepe Que es Gracias a él Que leímos Este trabajo Tan Particular Bueno Ahí lo Lo chido Para entrar Al contraste Sería que Yo tengo mi edición De las guateas En el desierto De una mamada Que te regalaban En la escuela Hasta con un prólogo De no me acuerdo Que expresidente Y ese es Pues un libro Que casi todos Leímos Entonces tienes Una noción De la manera De voz narrativa Que usa Pacheco Que es muy Sencilla Lo que aparece También en En este escrito Del principio Del placer Y así Este Súper digerible Y todo eso Y de pronto Te enfrentas A esta novela Que es igual Un poco Delgada Para estándares De novela normal Es delgada Pero que Aún leyendo La parte De la parte De atrás La sinopsis Pues está raro ¿Por qué Hay una novela Sobre Nazismo O sea ¿Qué pedo con eso? Y aquí Ambientada En México De la parte De atrás De hecho Es como que Extraño No entiendes Muy bien De qué va Y es hasta Ya enfrentarlo Que te das cuenta De no mames Pues es que ¿Cómo explicaría Este libro? Es un libro Rarito Este Es una Narrativa Experimental ¿No? Te presenta Estas Este Yuxtaposiciones Entre un momento Actual Por llamarlo De una manera Y hacia el pasado Hacia la historia De los judíos ¿No? Y incluso En lo que llamaríamos Actual Tiene unos Brincos de posibilidades Este Que es lo que Me gustaría comentar Es lo que va a dar Para mucho después Pero Esa sería como que La manera de establecerlo Más Escuetamente Más rápido Este Es una novela Que saca de onda Este Extraño Yo creo que sería La palabra perfecta Una novela extraña Es muy extraño Que exista Es muy extraño Leerla Y te sientes extraño Terminándola Este Muy diferente A las bateas En el desierto En cuanto a la narrativa Pero encuentras El tema Eterno De José Emilio Pacheco Que es el paso Del tiempo Está muy presente Y creo que es cuando Cuando se lo toma Más en serio El mismo Y Es como que El trabajo Que él se quiso Tomar más en serio Y así lo pondría yo ¿Por qué Lo recomiendas? Porque como fan Y para los que No conozcan La voz narrativa Y de qué bajos Emilio Pacheco Uno de los primeros Episodios Del canal De Robando tu planeta Tiene sus primeros Podcast Hablando de Batallas en el desierto También uno de los Programas más Escuchados que tengo En el canal De Spotify Y pues de ahí La sensación Que yo tuvo De me gusta José Emilio Pacheco Pero como decía En ese Robando tu planeta En esa pequeña Cápsula de podcast Más que nada Por la relación Que tiene Con mi vida Con Ciudad de México Y la manera De describirla Pero con toda Esta maraña De esos artículos En la prensa De conocer a José Luis Santiveros De ambos Andar definiendo La figura De Salazar Mayen Y llevando a este lado De eres conservador No lo eres Te crees facho No te crees Y decir Sabes que todo esto Deja de valer verga Más bien todo esto Deja de importar Y empieza a valer verga Cuando te das cuenta Que pues el vato Escribe bien Y no deja de ser Un escritor mexicano Al cual Pues más allá De una afiliación Política O temas que tenga Dices Ah la verga Escribe Escribe muy bien Escribe muy digerible Porque Porque no Mejor promocionar A este escritor En vez de A otros tantos De los cuales Pues nos llenamos El programa El hocico Y es ahí cuando Porque Porque recomendar Morirás lejos O porque prestárselo A alguien Que en este caso A mí no me lo recomendaste Pero el Seba lo estaba leyendo Y agarré el de Ah pues voy a bajar Morirás lejos Y ya Todos hablamos De ese libro Porque me llamó La atención El hecho de Que Ay si todos los amiguitos Lo tienen Y es la pregunta De por qué Chingadas ¿Por qué Porque habla de La atención? O sea no Ni siquiera va a entender Por dónde van Las cosas Pero A cierto tipo De personas Lo recomiendas Lo recomendaría Pues sí Porque si no Tienes nociones De lo que es Este La toma De Jerusalén Romana Y la diáspora Judía Pues no le vas A entender No te vas a ver A nada Va a ser un libro Aburrido Fíjate Bueno ya Ya vamos abordando El tema Ya vamos dándole Más allá De ay ¿Por qué no recomiendas? ¿Y qué te gustó? ¿Y de qué trata el libro? ¿Y por dónde va? ¿Y está dividido? ¿Y está bien loco? Este Ya mejor terminamos Con las opiniones De El problema Que tuve Con el libro Más allá De la voz narrativa La cual no me pareció Impresionante Pero sí Me pareció Es una buena propuesta Por parte de él Este Insisto No me sorprendió Lo que sí No era lo que esperaba Leer después De Detectives Salvajes Es como de Ah no mames Muy experimental Para Para poner la atención Después de venir De un pinche ladrillote Como tú le llamas Que no sé Insisto No sé cuán Grande es el puto libro Hasta que lo vi en persona De De un pinche cuento experimental De mí Pues fue Fue muy fácil de leer No muy fácil de elegir Me imagino que es muy delgado El pedo que tuve Fue precisamente El tema de los judíos El Correlacionar Todos estos momentos Y contextos históricos Como la caída Del templo de Jerusalén Y remarcártelo Con la toma Del gueto de Varsovia Y toda esta persecución Por parte de los alemanes Si no fuera Porque está tan contaminada Mi cabeza De ideas Donde el holocausto Nunca existió Me hubiera gustado Más la propuesta Del libro Hasta el punto de Ah mira Puedo empatizar Con todo Pero precisamente Esa idea De que no existe El holocausto Me hizo ver El libro En completa ficción O sea Creo que Lo bonito Que tiene La narrativa De pues Es tan experimental Que cuando te están Hablando De la toma Del templo De Jerusalén Es como De eso Tampoco pasó De seguro De seguro Ni era un templo Tan grande De seguro No fue una batalla Tan creenta De seguro Nomás fueron Cinco Revelándose Como pasó En la toma Del gueto De Varsovia Y al final Nunca mataron Ni crucificaron A nadie Nomás es Los mismos cuentos Que se inventan Una y otra vez Pero ahí es donde No pude tomar Nada en serio Donde todo me pareció Mentira De No mames Toda esta madre Está inventada Desde la manera En la que lo narra Hasta el tema Que están narrando Todo me pareció Una pinche Este güey Se está pachequeando Que diferencia hay Entre leer esto Y leer Warhammer Por el 40k No Pura pinche fantasía Para perder el tiempo No es cierto Arriba la competencia No Esos los de maquinaria Pero Pero se vas a ver Mira es que Déjame Bueno hay dos cosas Hay dos puntos De lo que se habló Ahorita Ay que formal Este Que primero O sea yo no Yo no tenía en cuenta Muchas de las cosas Que se dicen al principio Sobre todo Cuando es este Son estos capítulos De Salónica Y como se llama Cuando los expulsan Del templo Eso Este No Yo no tenía Tanto contexto histórico Entonces si fue como De ah Esto será real Este Pero Pues eso O sea Si Realmente creo que Fuera del tema De estar interesado O no En este pueblo Pues como propuesta Vanguardista Me parece muy interesante Me parece una historia Muy muy rescatable Esto de Va Tienes un Un misterio Por un lado Y por el otro Este Te van tiseando De que trata este misterio Contándote fragmentos históricos Me pareció Muy muy bueno ¿No? Independientemente De De que es Del contenido ¿No? Pero Eso por una parte Y por otra parte Ya dejándome de ser Pendejo Este Hay una Hay un Fragmento Un capítulo Por así decirlo Donde Están como que Como que Te dan a entender Que el Protagonista O el narrador Es en realidad Un Un escritor De ficción Y que va A presentar Esta crónica Este A un editorial Y el güey De la editorial Le dice No mames Pero si Pues Este Si pasó Se lo merecían Y si no Pues a lo mejor Si lo inventan Tampoco No es como que Todos sean buenos Y fue como de Hola Ahí si fue como de Creo que es una clave De Ah Ok Este Este pacheco Compísima De De un chingo De cabrones Así Si fue como de Pues ese güey También era fan De Vasconcelos ¿No? Pero Pues si Si creo que es este El jugador Está jugando todo el tiempo Con que es verdad Y que es no Y que no lo es ¿No? Pero de una forma Muy Muy oculta Que me gusta mucho Literal Fue alumno De Salazar Mayen Junto con Con Ontiveros Y de ahí Los dos Que Que tienen Ese Ese conocimiento De Perpetuar la figura De Salazar Mayen De tirarle Caquilla A Octavio Paz Pues ambos Fueron alumnos Del mismo Y creo que Las voces narrativas Como dices ¿No? De pues güey Eres una escritora Huevo Tienes que escuchar Y plasmar Cualquier argumento Que hayas Escuchado previo Y el crear Tus personajes A través de ello Digo Es que Si 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 entiendo Si Si me mama Lo único Que no puedo Desconectar Mi cerebro O sea No güey El tema Y es precisamente La curiosidad Que tengo con el Pepe Y también pregunta Para ti ahorita Antes de que nos responda El Pepe Tú de haber venido De leer El principio del placer De leer Las batallas En el desierto Ambos recientemente Y luego Luego toparte Con Con morirás lejos ¿No te creo Un cortocircuito Así como un ¿Qué pedo güey? No si te lees Todo lo que viene En el principio del placer Güey Porque De hecho Esa comunicación Entre el Cuento de la fiesta Brava Con morirás lejos Está muy Muy A este Aclarador Güey Porque Ese cuento De la fiesta Brava Está estructurado Este Como que un güey Escribió El cuento De la fiesta Brava Y Y es Un Un amigo Que necesitaba textos Para publicarlos En una revista Y le pide el texto Y le manda ese Y entonces Resulta que Que el texto Está todo culero Que Escrito Como que Sin mayúsculas Y no me acuerdo Que tanta mamada Hasta se lo manda Revisar a Rubén Salazar Mayen Y Es como que Donde responde De por qué No Le gusta Tanto La estructura Vanguardista Que desarrolló En morirás lejos Que es como De que eso Ya está Pasado de moda Pero él quiso Hacer esos Experimentos Vanguardistas Y otra Vezes Volver con Sus Con sus Pedos Del Tiempo Y las Cosas Dentro Del Tiempo Entonces No No te Choca Tanto Si Si le leíste De esa parte Pero si solo leíste Lo que es el principio Del placer Ese Ese cuento Y las baterías Si se te haría rarísimo Dirías No, no puede ser El mismo actor Ahora En cuanto a los juegos Del tiempo No está juzgando O sea Yo nunca vi Cada una De De las Relaciones Que se dan En En Salónica Ah no es en diáspora No cuando Hay un güey en el pinche En el parque Y está junto al árbol Y huele a A vinagre Detalle también Curioso Muchos de De los comentarios Que se hacían Durante las cámaras De gases Que el ciclón B Tiene olor A vinagre Con Con ¿Cómo se llama Esta mamada güey? Con Con almendra Como de Ah no mames güey Huele como Almendras en vinagre Pero pues ya Ya Yo siento que Por ahí era el juego ¿No? De que Ah estamos en una pinche Vinagrero Hay una fábrica de vinagre Y está todo el güey Y siempre llena el aire Como de Ah tal vez el propio escritor Eh Experimentó Ese olor A ciclón B Fuera que estuviera Dentro de De la ducha O metiendo Gente a bañar ¿No? Para hablar De una manera Más genérica De Pues ese tema De ficción Llamado Holocausto Pero Mi punto es de Nunca lo vi Como de Ah güey Está pasando En diferentes universos En el mismo Como una especie De multiverso ¿No? Como está jugando Con los tiempos De si pasó esto O no Está hablando Del pasado Y del futuro Simplemente lo vi Como Nunca pude relacionarlos Simplemente lo vi Siempre como un ejercicio De De escritura literaria Y nunca me pudo Atrapar el hecho De creerme Que estaba todo Relacionado Dentro de un mismo Campo De acción Viéndolo como La persecución Del pueblo judío ¿No? Es como de El vato está siendo Perseguido Es el perseguidor ¿Sabes qué me gustó Ahorita que el Sebas Lo mencionó? La parte que a mí Me gustó Fue una que se siente Como Como el Doche Requiem De la Lev De Borges ¿No? De Ah mira ahora El El perseguidor El pinche El doctor muerte El que tiene su Totten book Está siendo perseguido Por Por el cazador ¿No? El cazanás Y el Simon Bestin Falora A mí me toca Hacer la La parte activa Y estoy yéndote A cazar Me Me gusta ese Como de Ah va 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 Ya Ya El martillo Pasó a ser El yunque ¿No? Pero De ahí en más No lo vi tan Vanguardista En la escritora O sea no No pude relacionarme Pero pues creo que Porque insisto Venía De Pues de aventarme El otro puto libro Durante semanas ¿No? De la mamá De Derectivas salvajes Y Y esperaba más Esta relación Más lineal Pero Jugando con Paso de futuro ¿No? De ah mira Me está poniendo Las fechas Y lo veo Y no pude ver Como Como si habrían Multiversos Con morirás lejos A menos que me digan No estás bien pendejo Güey Si estás relacionado Porque pues el güey Que resistió En la pinche Batalla del templo De Jerusalén Era el mismo güey Que resistió A las cámaras De gas Cabrón Porque pues era El nieto De no sé qué O no sé Ya Aquí es donde Ustedes opinan De nada Yo Mira ahí Ahí sí Este Me gustaría aclarar Bueno me gustaría Comentar con lo que También dijo Pepe Y lo que acabas De comentar Que hay una No recuerdo En qué parte Exactamente Pero hay un El Quien digamos Que es el doctor Muerte Es el M Se llama M Que en algún momento Se refieren a él Como M Trimejistos Un pedo así Y fue como de Ah ok Entonces yo Yo lo que entendí Por este pedo Con el vinagre Y así Que también comentaba El buen Yegulev Por privado Que tal vez Era un pedo alquímico Y entonces ahí es donde Yo lo asociaba De ah Pues quizás realmente Son Este Los cambios en las épocas Los cambios en los tiempos Que por eso primero Está en Salónica Te están contando Como lo que parece ser La paranoia de un cabrón Este Y las Y Sus diferentes posibilidades Y al mismo tiempo Te está contando Un hecho histórico Que puede Parece ser similar Entonces es como de Ah ok Como en el pasar del tiempo Las cosas van cambiando Van transmutando ¿No? Hasta el pendejo También puede ser ¿No? No Estaba viendo Que el Pepe opinaba Pero también Es que la voz del narrador Ahorita que lo estás mencionando Cuando están describiendo a M En su paranoia ¿No? Es como de M está ahí En el cuarto Y M está viendo Que hay una figura Que viene todos los días Será un amante Será un pinche Pervertido Será tal Como el propio narrador Te lo hace ver Como ese narrador Omnipresente Que puede ver Todas las Las épocas Y la paranoia Y jugar Con el de Ah no es cierto Nada de esto existe Porque yo sé Que está escribiendo Esta chingadera Donde Gusta Gusta la propuesta Como 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 lector Pero Me pareció Cansado Porque Es que No mames Ya hablar de judíos Me parece cansado Es que No puedo No relacionarlo Con Con Podidos políticos Y no puedo No creerles Es que Es porque Está de moda Está de moda Apoyar a Palestina Y no creer a los judíos Pero Creo que Ese fue el tema Tal vez si lo hubiera leído Con Con otro tema Con otro marco Que no fuera tal cual Como dice el Pepe Y lo recomienda Por Por el pueblo judío Y su historia Me hubiera mamado Es como de Güey Si esto hubiera sido Es como la extraña vida De Iván Osoquín ¿No? O como Como el Eleya De Miguel Serrano Si hubiera sido un pedo Como matadero Matadero número 5 De De este Curbón Aguiu Como de Güey Si ese pedo hubiera sido así Me hubiera mamadísimo Güey Pero Güey Tienen que ser judíos Es como Que tal vez Pues es parte De él ¿No? Asociarlo todo De Se hacen pendejos O Realmente si los odiamos Los perseguimos Y los matamos Pero Pues no sé Tal vez Yo soy el pinche Intolerante Que debe de abrazar A su hermano En la humanidad Pues ¿Qué crees güey? Si existe ese libro Güey Y de hecho Está en una directa Comunicación Con Morirás Lejos Que es Farabeuf De Salvador Elizondo Publicado Este Creo que año y medio Antes de De Morirás Lejos Que es precisamente Lo que trae a las letras Mexicanas Estas Ideas De De una narrativa Especulativa ¿No? Este Que Viene a presentarnos Muy parecido A las posibilidades O sea Sin los Sin una Como que Juxtaposición Como en Morirás Lejos Pero Viene a A presentar Las Este Posibilidades De De una Pequeña escena Entre que un güey Sube la escalera Y abre una puerta Este Y se pone a A desarrollar Todos los escenarios Posibles De De la relación Entre Entre el que está llegando Y la persona Que habita la casa ¿No? Y ahora Este ¿Por qué digo que están En comunicación? Porque Salvador Elizondo Es un Es un güey Medio Medio Rarito En las letras Mexicanas Porque el güey Este Estuvo estudiando De morro En la En Alemania Nazi O sea A ese güey le tocó Que sus papás Fueran billetudos Lo mandaron para Allá a estudiar Este Parecido a Lloran De hecho También Este Agarra un carácter Medio Medio Chilloncito Ahí Pero bueno Este No me voy a perder Este No si Pérdete Pérdete En mis ojos Bebes Para yo Poderme En tus brazos Pero no Tú sigue Le dando Tú fuiste Quien recomendó El libro Tú no es quien Sabe De este tipo De doctores Todos pinches Bizarritos Y sobre todo Es el libro Que mencionaste Farabau De Elizondo Y entonces En esa novela Este Elizondo Toca Lo mismo El tema De la muerte De hecho Es muy Llamativa Una fotografía Que aparece En la novela Que pues Quien Quien le haya Tocado ese texto Que si es Pues ya No es tan Raro de leer Yo creo que se lee Más Farabau Que morirás lejos Este Pues si es una Fotografía Impactante Güey Y mucho va a tocar El tema de la muerte Frente a esa fotografía Y Y yo siento Que ahí va la respuesta De De José Emilio Pacheco Con Con Elizondo Oye güey Todo lo que tú Experimentaste Allá con Pues la educación Que les estaban poniendo Preparando para Para con los judíos Güey No crees que te Tocó el cerebro Un pedo así O sea No como tan En mala onda Pero yo siento Que ese libro Literalmente está Dedicado a A Salvador Elizondo A ese pedo que Su formativa Que lo lleva A escribir Farabau Y aprovechando Que ahorita Tienes el micrófono A mil Y la conexión Y datos a internet Al cien por ciento Porque no te has Cortado Ni vergas Mi buen emo ¿Qué te puede decir Si nos explicas De qué va Farabau? Porque El contexto Tal vez alguien Que no haya leído Farabau Que diga Es que güey ¿Qué tipo de educación? ¿Qué es lo que propone Salvador Elizondo A través de Farabau? ¿Y qué tipo de educación Es la que recibió En la Alemania De los años treinta? ¿O por qué Crees que Pacheco Le respondería Eso a través De Morirás Lejos? ¿Por qué? ¿Y cómo? Describirías Morirás Lejos A comparación Del Farabau O sea ¿Qué mensaje Tiene uno? ¿Y qué mensaje O qué es la narrativa Del otro? Para nosotros Que no hemos leído A Salvador de Rizanya Es que también Bueno, lo voy a hacer rápido ¿No? Pero también tendríamos Que entender Que Respira Bésame Bésame el babo No, no, no Vaya rápido Yo no soy una Pinche máquina La cual no mal Descubes el culo Y se la metes Conmigo todo va Lento Bueno, bueno Así precisamente De lento Se mueve Farabau Que tiene su Este Su subtítulo Llamado La crónica De un instante Entonces con eso Te das una idea El punto es que Elizondo quería desarrollar Esta novela vanguardista Que ocurre Sin ninguna acción Concreta Entonces Viene Este juego De empezar Con las especulaciones Con los recuerdos Con A futuro En En todo esto De la fotografía Esa fotografía En particular pues Y también Juegos de espejos También parecido a Borges Que es lo Ese sabor Que tú encuentras En Morirás Lejos de Borges Está en comunión A partir de De Farabeuf En mi opinión Bueno Igual Pues quien no lea Borges ¿Verdad? O sea A todos se les impregna Esa babosada De los espejos ¿No? Pero bueno El libro De Farabeuf Es Más o menos Porque nunca Te queda nada claro Lo más Posible Es que sea Sobre Un doctor Apedido Farabeuf En París Que va a visitar La casa De quien fue Una enfermera Que trabajó Con él Y enfrentaron Una problemática De ser acusados De pinches espías En China Y en China Este Estuvieron En una ¿Cómo se llama? En una empalación O sea Presenciaron Una empalación De un criminal Allá Entonces Este Se pone Los juegos Como de Verdugo Víctima Que encuentras En Morirás Lejos Pero A partir de Doctor Paciente Fotógrafo Fotografiado Y así Y entonces Este De hecho Yo creo que Si a alguien le gusta Mishima Va Va a disfrutar Mucho Farabeu Porque Tiene estos Tintes De que El placer Y el dolor Este Tienen una conexión Muy Este Particular Donde Son básicamente Lo mismo En En sentidos Diferentes Pues O sea La La misma potencia En sentidos Diferentes ¿No? Me estás diciendo Que Farabeu Es mejor Que Morirás Lejos Para mí no Yo me quedo Con Morirás Lejos Porque Farabeu Es que es difícil Aguantarlo Porque Por ejemplo Ahorita que hablábamos De Mishima Es como El ritmo De La corrupción De un ángel Está todavía Más lento Por lo mismo De que no va a haber Ninguna acción Este No mames O sea Hay uno Un sonido Así como El olor Al azufre Ahí es Sonido Que no sabes Si son unos dados O una Una tabla De ouija Así Este Un mueble Golpeado Y eso Está repitiendo A partir De toda La pinche Novela Con diferentes Especulativas Respecto A que Los está Generando Y así Entonces Esa novela Es para Para alguien Paciente Bueno Ser un lector Más paciente Si morirás lejos Te da flojera Yo diría Que Farabez No es para ti Pero si No te da flojera Es muy muy bueno Y A mi morirás lejos Lo prefiero Porque a mi Si me encanta El tema De los judíos Yo no me he cansado De eso todavía Si soy una Pinche Vieja Que ve Este Ah judíos Lo compro Lo compro Fíjate que A mi no me pareció Tan lento El morirás lejos Sobre todo En una narrativa De hecho Creo que lo contrario No me pareció Demasiado experimental Como para lo que Venía de leer Como para que Me Me Atrapara la narrativa Y sobre todo El tema Fue lo que dije Ah que cansado Oye Bueno no Antes Mejor te pregunto Ya el último Si has leído Algunos de los que mencioné Pero aquí dijiste Que es una respuesta Morirás lejos A Farabez O de Elizondo Por parte de Pacheco Porque también Habla de los judíos O porque Pacheco Eligió a los judíos O simplemente Es nomás El jugar Con todas Estas Posibilidades Del tiempo Y vidas alternas Por así llamarle No Farabez No toca No toca a los judíos Para nada Yo siento que es respuesta En tanto que Elizondo Como tuvo sus años Formativos en la Alemania Nazi Y los Pues o sea Sabemos que en el sistema Educativo De la Alemania Nazi Te enseñaban Ah esto es el judío Güey Tiene estas características Por tanto es un enemigo De la nación Así O sea Que esa Esa educación Bueno Güey Ya Gracias Escuchas de Spotify Están en la misma situación Que yo Que no estaba volteando A ver al puto de los Güey Con estas dos novelas Especulativas Vamos a ponerlo Suponiendo Que el holocausto Es real Güey Suponiendo Suponiendo Güey Y que la educación De la Alemania Nazi Es suponiendo Como se nos dijo Güey Lo que creía Pacheco Que escuchó Elizondo En sus años Formativos En esa Alemania Güey Pues él dice Güey Está muy raro Que nunca Bueno Yo me imagino Que por ahí va la respuesta Está muy raro Que no toques Los judíos Y que más bien Estés jugando Con los chinos Que es la cosa De la I Ching Y todo lo que se va Desarrollando En ese libro ¿No? También Que estamos con lo De Pound Güey También puedes tocarlo El Parabeu Desde ese ángulo Porque también Hay un carácter chino Muy importante Eso Bueno No me voy a dar Tantas vueltas A eso Pero bueno Tiene ese aspecto Chino Como el Morirás Lejos Lo tiene judío Güey Entonces yo siento Que Pacheco Lo piensa Desde ese sentido De güey Este Tú tienes una experiencia Muy particular Para desarrollar una novela Con los judíos Más que con los chinos Yo creo que yo la puedo hacer En respuesta a lo tuyo Y el Parabeu Al final Elisondo La considera Una novela Como que Medio fracaso Porque si existe La acción De abrir la puerta O sea No logró Que todo Fuera un instante Sino que si existe Esta acción De abrir la puerta Entonces Para Elisondo Era Pues medio No lograda Y Creo que Pacheco Por eso Decide tomar Este Esa idea De las posibilidades De una historia Las especulaciones Yo siento que va por ahí Ok En resumen Y creo que lo que iba a hacer Es de güey O sea Este güey viene de Alemania Nazi Y se dedica A hablar de pinche chino Siendo torturados Por Por otros cabrones Otros güeyes Siendo torturados por chinos Cuando bien pudiste haber elegido Judío Siendo torturados por nazis ¿Verdad? Pero no quisiste Porque pues nada Te caen bien esos cabrones Eso es lo que ¿Estás resumiendo Pepe? No necesariamente Que le caen bien güey Yo No No diría tan seguro Que Pacheco Piensa eso Porque tampoco Lo parece tanto Elisondo güey De hecho Pues ahí Escuchas Google en a Salvador Elisondo Les va a salir su foto Ahí fumando En En la pinche calle Sentado en la banqueta En Tepito güey O sea A pesar de que se vestía Con traje Pues no es como que No es este Pinche Salvador Borrego Güey Me refiero al Porte Como Como se vería Güey No Yo no creo que fuera Simpatizante güey Pero Que sería como lo de güey Es que ese es el bagaje Que tú deberías traer detrás ¿No? Yo siento que va por ahí Va Ya te entendí Ya te entendí Y Pues va Entonces Entonces si consideras Que el Morirás Lejos Es una respuesta directa Al libro de Salvador Elisondo Y de ahí es que surge El darte la respuesta De decirte Pues Lo hubieras hecho mejor Si hubiera Tratado de esto Pero es que a mí Realmente fue el El punto ¿No? El problema De güey Ya estoy tan harto De andar Viendo y hablando Y señalando Y todos los judíos Güey Y más ahorita Que tengo ese asco ¿No? De ale verga O sea No puedo Neta Y voy Creo que es la tercera semana Que lo repito La cuarta semana Que lo repito Pero no puedo meterme A pinche X Y en algún momento En mi En mi timeline Vengan fotos De pinches niños Masacrados ¿No? Por los pinches Bombardeos de los judíos En Gaza Es como de Ay güey Ojalá hubiera sido real Ojalá esta madre Se hubiera pasado Y pero pues No mames No le bajan de huevos Entonces No ahorita el tema No Creo que por eso No Puedo ser tan No tan abierto Pero si tan Tan fangirl ¿No? Como pasó con Con Bolaño Güey Ay no Creo que si me hubiera gustado Si Si no viniera de De leer a Bolaño Güey Creo que Es eso güey Lo Lo Me lo comí cuando Ya estaba lleno Güey Lo Lo probé cuando no tenía hambre Lo Lo degusté Güey Deberías Deberías cambiar Tus metáforas Güey ¿A qué? La quiso chupar Después de haber cogido Por eso no se me paró el pito Mejor güey Pero pues es que eso De comer sin hambre Pues como que Te estoy viendo Güey Chinga ¿Desde cuándo Fiscomedia güey? ¿Desde cuándo Se te abrió el micrófono Para no hablar de lo que no es el libro? O sea Ay queridos Escuchas de Spotify Ay ahora yo Ya hago Woody Shaming Ah ya resultaste Comodiente Ya resultaste Un locutor Ándale pues Hijo de su puta madre Se está subiendo El pinche tren Del cague Y ahorita se va a bajar A la verga Pero bueno Es más Prende la cámara Hijo de tu puta madre No no es cierto Ay sí Bueno Aplauso Aplauso Para todos aquellos Que están viendo Esta repetición A través del canal De YouTube Pues ya verán Al Sebas Aplaudiendo Y mojando Los pinches pañales Como un niño emocionado Pero para todos aquellos Que están En la repetición En el canal De Robando tu planeta A través de Spotify Pues ya tuvieron Una breve descripción De estos Encontronazos Macizos Pero Pero bueno Un programa Me está gustando Y pues continúen Con el morir a los lejos Muchachos Sobre todo Tú Sebas Que casi no has hablado Pues Pues está bueno Este Y de nuevo O sea Yo quiero hablar Desde la perspectiva Como Ni Pues más neutral ¿No? O sea La Sí Sí La menos sesgada Posible Que puedo dar Y pues sobre todo Lo que me parece Interesante Es Ahorita con lo que Acaba de mencionar Pepe Pues Pues usar Que Pacheco Lo use Yo creo que más Como un tema Mucho más Este Polémico El Usar Este A los judíos Porque es un tema Muy Muy este Pues muy controversial ¿No? Como medio para contar Una historia tan experimental Tan vanguardista Para después Autocriticarse Con este Con la fiesta brava ¿No? Con el cuento De la fiesta brava Que pues como ya Comentó Pepe Es este La mitad de ese cuento Es el cuento De la fiesta brava Y la otra mitad Es el escritor De la fiesta brava Yendo a A publicarlo ¿No? Pero Pues eso O sea Creo que Ese estilo Es lo que Lo que sobre todo Hace que resalte mucho La novela Lo que la hace tan rescatable Y que lo puedes tomar Como tanto neutral Como de conspiranoico ¿No? Porque de nuevo Te digo Hay fragmentos Donde dicen Si Este Si pasó el holocausto Pues se lo merecían ¿No? Y este Y México En la segunda guerra mundial Apoyaba a Alemania Y Usted Si ni es judío ¿Qué hace defendiéndolos? ¿No? Y después Es como de Ah no Pobres Pobres judíos ¿No? Puro Pobrecitos Víctimas del Cyclone B ¿No? Este Los Cyclone B zombies ¿No? Diría este ¿Cómo se llama este grupo? Throbbing Griswell Este Eh Pues cosas así O sea Me parece que es una En ese sentido Es muy Muy neutral La novela No No toma Partido Ni por uno Ni por el otro Y simplemente Es el experimento ¿No? El poder llevar Una narrativa Tan confusa Que sobre todo Es Es lo Es lo que me hizo sentir Más como un idiota Leerlo Porque si hubo momentos Donde dije Creo que soy un pendejo No estoy agarrando el pedo Donde dice Sobre todo En estos capítulos De Salónica Que son Protagonizados Por M Y las diferentes Posibilidades De que chingados Se está haciendo Detrás de la ventana Este Que hay Hay un punto Creo que en las primeras Cuarenta páginas Más o menos Donde te dice O sea Todos los de Salónica Están numerados Salónica 1 Salónica 2 Salónica A Salónica B Algo así Y hay un punto En el que te dice Lo más seguro Es que Por poner un ejemplo FGH Son falsos No pasaron Es una Hay una Y te plantean El capítulo De Hay una probabilidad De que A B y C Sea lo correcto Y es como de Ah ok Vas atando cabos Y ya al final Este Por esta narrativa Que lleva Es donde tú decides Que chingados Pero pues si Eso sobre todo Se me hace Lo más interesante De todo este pedo Que luego termina Siendo lo divertido Porque ah bueno Quien me está diciendo Que A B y C Este Pudieron haber pasado Y C y A Chijotas y no Y es el mismo wey Que escribió A B C De la A a la Z No es como de Bueno y porque Le estoy haciendo caso Al pendejo Cuando el mismo Está tratando De descalificar El hecho de No 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 Yo estoy medio loco No wey Tal vez Es más común Que pase esto A que pase Las otras madres Que no pasaron Y casi casi Es como de Y si nada De esto existe Y yo no me estoy Inventando De la A a la Z Terminas con Con ese juego De me está hablando El El escritor De la novela O me está hablando El wey que escribió Y lo están narrando A través de la novela O sea el personaje Y es donde Creo que juega Como dice Pepe Juega muy bien Solo No sé wey No 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 era Es más wey Creo que si hubiera leído El libro Que comentó De Fabio Mbapp De Salvador Elizondo Antes De leer Morir lejos Justo después De detectives salvajes Me hubiera Me hubiera Atrayido más Que morirás lejos Y tal vez Después leer Morirás lejos No hubiera No hubiera tenido La opinión que tengo De él Es como de Medio mid Como que le juega A lo experimental Sin experimentar mucho Pero Ya cuando lo ves No es malo El libro Más bien El tema Me tiene esquiado Fue lo de No mames No quería leer De judíos Después de De ir leyendo De aventuras De dos escritores Poetas mexicanos Como de Ah que los judíos Donde los judíos Historia donde los judíos O sea Tienen de las mejores Historias En los detectives salvajes Salvo por el pedófilo Que hasta esa historia Es buenísima Pero Si Si Que sabes que Que sabes que Que sabes que Que sabes que Yo creo que Con Pacheco Sobre todo Después de leer A Bolaños Y ahorita lo están leyendo Pues es mejor leer Los cuentos Sobre todo Esta antología Que viene con El principio del placer La zarpa La fiesta brava Tenga para que se entretenga Y demás Es como de Ah ok Si se siente más Como que Esta escuelita De literatura mexicana De donde Pues aprendió Bolaño también Y ya después O sobre todo En esta narrativa Tan como Tan familiar Tan como de diario Tan como de Contarte una anécdota Pues dices Va ok Que pues te da el preámbulo Para poder leer Morirás lejos Y que pues O sea Lo interpretes De Pues de mejor forma Porque como ya dijo Pepe Pues si Este de La fiesta brava Pues tiene una crítica Al propio Morirás lejos Y pues eso Te doy la razón Y de hecho Me hace surgir La pregunta De entonces Morirás lejos Tú como lector Fan Es más La pregunta es esa ¿No? Te hizo más Fan de Pacheco Dijiste Ah no Soy tan fan Que simplemente Pues se me hizo Mide el libro O realmente Influenció ¿Qué opinión Te da En cuanto a Pacheco El leer Morirás lejos A ti Sebas Pues Mido No Realmente Lo que yo valoro De morirás lejos Es que es un experimento Que a mi se me hizo Original Es como de Ah ok Aunque De cierta forma Dices Ah bueno Esto realmente Es como si estuvieras Leyendo Es una novela Pero al mismo tiempo Es como si fueran Las notas De un cabrón Para escribir Una novela Como el bosquejo Antes de Pero es la novela Entonces digo Ah que cabrón Esta muy dadaísta Este pedo Y pues fue lo que a mi Me hace decir Ah ok Esta muy chido Se me hace muy original No tiene nada que ver Con los demás escritos Bueno Si tiene Que ver Con los demás escritos De Pacheco Pero es como La oveja negra Diría yo Es como El negrito en el arroz Si es Este La estructura narrativa Si es muy diferente A todo lo demás Y es lo que me hace decir Ah Esta muy verga Hubo Si hubo momentos En los que me hizo sentir Como un idiota Por no No poner quizás Toda la atención Que debería Y me puso A releerlo A media lectura Entonces si fue de Ah ok Esta bueno Me gusta bastante No es algo que Creo que Valga la pena Inspirarse No creo que El impacto Que pueda tener Este trabajo Sea lo suficiente Como para que se replique Este Pero Como Diría que como anécdota Es interesante ¿No? Es como Ah lo leí Me gustó Y está bueno Pero No sé A mí me cuesta trabajo Recomendarlo Si no Si no te interesa Un pedo vanguardista ¿No? A menos O sea Pero si ya O sea Estás leyendo Los estridentistas Este Te gustan Los pinches franceses Mamás con los gringos Pues ya Le morirás lejos Que no No hay pierde Bueno ya La otra pregunta Que te iba a hacer La acabas de responder Por completo Y por eso Me dio la oportunidad De preguntarle Al Pepe Ah bueno Antes No lo recomendías A menos que Ya hayan leído Los estridentistas O vengan en un pedo Más vanguardista O su Gusto literario Sea mucho más amplio Que simplemente Nomás haber leído A Pacheco Fue lo que Resumo que dijiste Pues más o menos O sea Que si te gusta Lo original Porque es lo que Es morirás lejos Es una historia Completamente original Es muy raro Este Este tipo de narrativas Y con este tipo De temas verlo Entonces si Si es una Algo que creo que Que si Si te gusta Lo vanguardista Y los trabajos Particulares ¿No? Que Bueno Particulares Por no decir de nuevo Originales ¿No? Pues si Que lo lean Que lo lea la gente De todas formas Nadie lee ¿No? Pero bueno Es lo que le iba a preguntar Al Pepe Porque Obviamente Se enfoca más En todo tipo De literatura Pero si leyó El Acurbona Y el Matadero Número 5 Que es a mí El que Creo Lo tomaría Como el de Ah mira El libro Que me mamó Con respecto Al tema Fue ese El que digo No mames Lo toca mucho mejor Y lo hace mucho más Digerible Y te hace sentir Menos Menos pendejo En cuanto a la experimentación Es ese Y si no es como de Oye Aparte del Fabenburg Es este De Salvador Elizondo Es nomás este Dentro de lo que has leído Como literatura Latinoamericana Mi Pepe Es que si es medio Parecido Por ejemplo Sobre todo A A la vida De Oso King De Iván Oso King Más que a Matadero 5 Sobre todo Por el final ¿No? Pero El Follow Your Leader Pero Este Siento que es Diferente Aunque sea El tema Del tiempo El paso del tiempo Pues literal Lo que trata En la vida De Iván Oso King Y en Matadero 5 Es la posibilidad De regresar En el tiempo ¿No? Pero No puedes Interferir Con lo que hiciste O si puedes No Eligirías no hacerlo ¿No? Que eso si lo desarrolla Muy bien Este Uspensky Ay no me acuerdo Lo leí ese morro Librazo Pero Pero me lo prestaron No he podido Volver a leer Si me gustaba Pero Y yo siento Que van por lados Diferentes Diferentes Con ganas Porque este es más Especulativo Mientras que los otros Son como que Si existe esta realidad Sin embargo Hay brincos temporales Te puedes mover Para acá Para allá Pero Pero hay algo existiendo ¿No? Y estos dos Farabeuf Y Morirás Lejos Este Son más de Que ¿Qué es lo que está? O sea Más un juego De ¿Qué es lo real aquí? Creo que la palabra Juego ¿No? De jugar con el lector Creo que por eso Le llamamos Bueno Al menos yo Y lo puedo Que dice el Sebas Algo más experimental Más vanguardista De estar jugando Con el lector De Pues Sí Creo que lo Mencionaste muy bien Sobre todo El matrimonio número 5 Pues es la novela De Pues güey Está pasando Esta circunstancia Te vas a mover acá Y si hubieras hecho Pasaría esto Y al final Es como de Sí Tienes toda la puta razón Un final concreto De pues güey Este Sí puedes viajar En el tiempo Sí puedes Ver los mismos actos Una y otra vez O O todo el pedo Pero pues no Casi casi como Volver al futuro ¿No? No puedes Llevar a cabo Algo que realmente Haga Un pinche cambio Dentro de la puta línea Y aquí juegas O sea Creo que lo que me recordó El Sebas Es juega con El abecedario Con De la A la Z Juega con El mismo capítulo En diferentes circunstancias De De hace que Que si el El lector No se integra Al juego Del autor Te hace sentir Como de Güey Está muy pinche fumado Como me lo están Narrando ¿No? Pero ya como dice el Sebas Si lo vuelves a releer Te hace jugar Y Llega el punto de Pues sí Experimentar Y Y hacerte Partícipe de Pero creo que es lo que a mí No me pareció Tan innovador Cuando Pues tienes razón Son muy diferentes La novela de Upensky De Corbuna A esta De morirás lejos Pero cosa que me hace Todavía Me intriga más Leer a Salvador Elizondo Y Y el Farabeu ¿No? Como lo mencionas Pero Pues Pues sí Lean Entonces Si no eres nazi Recomendarías leer A morirás lejos O si te valen verga A los judíos Recomendarías leer Morirás lejos A cualquiera Una de las personas Que están escuchando Este programa Mi Pepe No A cualquiera No Lo Lo recomendaría Para alguien Que le gusten Más las formas O que esté analizando Formas de escritura Lo mismo que Me pasaría por la cabeza Ahora Por estar en segunda persona O algo así Sería de los primeros Que me vienen a la mente Mira Tienes Este Esta historia Estás harto De que Siempre que tratas De De desarrollar una historia Sigas la misma línea Pues mira ¿Por qué no lees esto? Porque en forma Este Es muy único ¿No? Así Así Lo recomendaría fácil Oito Me gusta Opiniones Temas Sigue leerando muchachos Mira ¿Sabes qué? Es que Este Ahora sí ya te voy a interrumpir Sin pedirte perdón Pero algo de lo que estabas comentando De lo que tú estabas comentando También vale la pena agregar Que el final El final O sea Este no fue un puto juego ¿No? En morirás lejos Porque el El que se supone que es el final El capítulo se llama O el fragmento se llama Desenlace Y pura verga Porque Terminas de leer esa página Volteas a la siguiente Y viene Apéndice Otros posibles desenlaces Y es como de Ah no mames Ok O sea Todavía sigue jugando Con las Pues como dice Pepe Que más que las posibilidades Lo que es real Y que no Y es lo que a mí me parece Me pareció También interesante Que Como Rayuela O como Pedro Páramo Ya después En una segunda lectura No al mismo nivel Pero en una segunda lectura Tú ya puedes elegir Realmente Qué fragmento Es real Y qué fragmento No O cómo armar tú Propiamente la historia ¿No? Creo que Es parte de También de este juego De este experimento Con Morirás lejos Pero Pues sí O sea Sí Sí creo que Vale la pena Una Una relectura De esta madre Y ya Ir armando tú La historia Como te Como te parezca ¿No? Pero Pues eso Incluso Saltándote Los fragmentos Que son completamente Históricos Todo esto De De los guetos De Varsovia Y este El pinche Éxodo Y el madre Es así La diáspora Los de Tito Flavio Mira No había pensado En lo de Rayuela Tienes razón Tienen esa esencia Y también lo de Este ¿Cómo se llamaba? Este otro 68 Modelo para armar Sí Sí se parece Sí Es que creo que También es parte De la intención Que sea como Un boceto O como que sea Como notas de escritor Porque así se siente La Pues Que casi toda la novela ¿No? Como que te va Contando fragmentos Y te va Y hay un Este Bueno Te va contando historias Y hay un punto Donde te dice Ah Puede ser que esto Y esto sea falso Y después es como De Ah No es O si es O Entonces creo que También ahí De ese lado Le da como cierto valor A la relectura De este Morirás lejos ¿O no? Nada que opinas Pepe ¿O no? Pues ya dijo wey De hecho Yo justo estaba pensando En que me gustaría Releerlo wey Para Este Contrastarlo Porque si solo lo he leído Una vez wey Y justamente cuando Este Lo leía Andaba ya por el ajo Y eso creo que me Condicionó también Mucho la lectura ¿Por qué? Es una zona Que es muy Difícil wey O sea Mira Como de contexto De que Ah si Yo te puedo hablar De donde ocurren Estas babosadas Y así El ajusco Es la pinche Montaña Más Más alta Aquí en Ciudad De México Que Pues Ciudad De México Es una cosa Muy pequeña Pero pues wey O sea Nuevo León No tiene una montaña Más alta O sea Es alta Hay neva En la punta De esa madre Wey Todos los que viven Por ahí Saben que Que hace frío Pasado de verga Wey Siempre Santo Tomás Ajusco Es la La pinche Este Zona más fría De la Ciudad de México En ese pinche cerro Hubo Tres supuestas Apariciones Del arcángel Miguel Wey Hay unas cuevas Muy raras O sea Es una zona Extraña Wey Este ¿Están las brujas? Las brujas De la ajusco Sí Pues también Dicen Este Ahí en la bifurcación Hacia Hacia la marquesa Dicen que hay Que hay esas mamadas Quién sabe Yo no vi nada de eso La verdad Pero Este Pues es Como que Ese ambiente De Que si hay Vao Wey En la mañana O sea Cuando hubiera un Wey En la banca Sí verías Como que En esas pinches Películas Europeas De que se ve La pinche niebla Así moviéndose Pues Pues sí puede pasar Wey Además que son Como que Asentamientos Irregulares Muchos Entonces Son parques Culeros Wey Sí se puede dar Eso de una fábrica Al lado O sea Sí tiene un sabor Muy particular Esa zona Pero ¿No está desarrollado Muy lejos Ahí o sí Claro wey Habla de que De que este wey Estaba en unos Este En un parque Ahí en En una colonia Sobre la Jusco Wey Sí, 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 sí Todo es Jerusalén Todo es Israel Todo es Chile Todo es Mamadas Que nunca voy a Vivir en mi puta vida O sea Nomás díganme Si es ciudad O qué verga Es esa chingadera Sí Entonces Pues por eso Me salió Un asentamientos Irregulares Dentro de la ciudad Pero Si tu compa Vive ahí Se va a hacer Dos horas al metro Y eso es mucho ¿Verdad? Eso es un chingo Eso en Ciudad de México Es como de No mames De un puto país A otro Pero para llegar Al metro Wey De ahí del metro Lo que sigas Pues ya todavía Te haces más O sea Sí es mucho A ver Explícanos a nosotros Que no venimos A Ciudad de México Explícanos a nosotros Que no vivimos En esa caótica Pinche ciudad Llena de chilangos Llena de escritores Y llena de tanta Pinche vida Ahora Por ejemplo Eso ¿No? José Emilio Parcheco Como retratista De la Ciudad de México O al menos Es lo que me dejó En Batallas del Desierto Y como dijo El Sebas Muy bien Ese tipo de narrativa Que dices Bueno pues vamos a A tratar De hablar De Ciudad de México De narrar Cómo va todo Este tipo de pedos También lo relacionarías Como irás lejos Cosa que Fíjate ahorita Que si no lo estás mencionando Yo no lo sentí así Güey Es como de Lo sentí tan A espaciado Es como esto Podría llevarse En cualquier pinche lugar ¿No? Si no fuera Porque Menciona Cómo llegó M Teniendo una sobrina O que una Prima Hermana La hermana Esa chingadera Y estaba con El pinche nieto Que se casó Con un güey Que están en México Lo hubiera visto De una manera Más atemporal Pero crees Que a huevo Tuvo que haber metido Ciudad de México Tuvo que haber metido Eso para Que se sintiera Que es José Emilio Pacheco O nomás Te mamando Y de ahí Se le hizo fácil Como escritor El hecho de Pues si voy a poner A jugar Pues qué mejor Que jugar Con lo que yo conozco Los elementos Porque sería Muy arriesgado Ponerlo en un Punto En el presente Sin espacio ¿No? Sin un lugar En concreto Sin un A donde se fue Ese nazi Que no fuera Alemania O Latinoamérica Es como de Es que creo que Es como Una zona Así especulativa Güey Porque es como Que el cerrito raro O sea Lo que te mencionaba De las tres apariciones De San Miguel Arcángel De que hay un Como cofre extraño En la pinche iglesia De Santo Tomás Ajusco De piedra Prehispánico Güey Que solo existen Como tres de esas madres Ya la tienen Y nadie lo va a ver Una pirámide muy rara Que hay discusiones De quién fundó Esa madre Güey Este Es Pues Sí medio Como donde Podrías asentar Una historia extraña Porque es Es una zona Extrañita Güey También hablan De pinches Cosas que Porque antes Esa zona Se llamaba San Agustín De las Cuevas Güey Y hablaban De que pinches Brujas Se metían a las cuevas Y mamás Así O sea Sí es zona Una rarita No ¿No tienes Esa sensación Porque viviste Ahí Y sabes Distinguirlo Y relacionarlo Y cualquier otro lector Pues simplemente Le valdría verga? Sí La mayoría Pues no No lo ubicarían Güey Pero yo siento Que por eso Una Una historia Especulativa Podría tener Sentido De establecerla Ahí Güey Digo Para el escritor No necesitas Que el lector Entienda Todo lo que tú Quieres Comunicarle ¿No? Pero Pues si alguien Ubica la zona Pues le estás Comunicando De más ¿No? Ya Ya te di la razón Y por eso Te impactó Tanto cuando lo leíste Porque estabas Viviendo por ahí Y bueno Ya no sé Qué pregunta No Que te diré Que te diré Que este Cómo se llama Que también parte De cómo Te explica el lugar No sé A mí no se me hizo Este Muy difícil Imaginarlo Sí Sí da ese efecto De cualquier barrio De la ciudad de México Descrito previamente Por Pacheco Porque O sea Sobre todo Si ya leíste Las batallas En el desierto Y te acuerdas Un poco De las descripciones Que hay De las calles O de cuando Está caminando Por la Roma Creo Ahorita no No lo tengo tan fresco Pero me acuerdo Que sí menciona La colonia Pues sí Como que te das Una idea ¿No? En especial Con que hayas ido Una o dos veces A la ciudad de México Ya medio Te puedes imaginar Yo creo que De ahí viene Creo que Mi opinión Ya está sesgada Por ese lado Pero Pues sí Prácticamente Pudo haber sido En cualquier lugar Y no No hubiera habido Problema ¿No? Creo que si Lo hubiera Hubiera dicho Que estaba en otro estado ¿No? Que hubiera estado En no sé En Querétaro O en Puebla O donde sea Hubiera sido Creo que lo mismo ¿No? Mientras Yo creo que ahí Lo importante Era la descripción De la Pues de la calle ¿No? Que había un parquecito La fábrica La fábrica de vinagre Y todo ese pedo Creo que es lo que Le da Realmente Más bien Reafirma La habilidad De Pacheco Para describir Los lugares Es que Solo Hace una rápida Mención De que Esa zona Se urbanizó En Putiza En los años Setenta Una mamada Así No, no, no En los setenta No, se ocurre antes Pero Dice la década Y que Antes no existía Nada ahí Es la única Cosa que dice Pero pues sí O sea Es solo una oración De eso Mira Ya se relaciona Con lo que iba a decir Y Y es que yo lo tomo Como el Sebas Güey Vengo O al menos En mi cabeza Cuando le va a Pacheco Es Ciudad de México ¿No? Es como de Güey Bueno Porque Pues lo relaciono A huevo Con batallas En el desierto Y Y que te describa Cómo era La Según yo también La Roma La colina de Roma Antes Y cómo se ve El cambio Del tiempo En las calles A través de la narración Te quedas con el de Ah güey Pues voy a Voy a A leer Esto Y morirás lejos Va a pasar lo mismo Va a sentir Como con el mismo Feeling Y No güey Yo creo que al contrario Que si no me mencionabas Que era la juzga En mi cabeza Se quedó Y es más En mi cabeza Ni siquiera lo relacioné Con Ciudad de México Como creo que lo hizo el Sebas Yo lo relacioné Con No sé güey Como algo muy caricaturesco Güey En mi cabeza Era una pinche cabaña Abandonada En la nada güey Y Había un güey Directo a casarlo Y donde de repente Como dices güey Como que se está jugando En el tiempo Y estás en la nada Y esa misma casa Con la persiana Y te asomas Hay un parque Están en En ciudad nada ¿No? Están en ciudad Cualquiera Es un pinche Y ahí te va Es que el pedo es ese güey No puedes sacarte Lo puto nacido De la cabeza Es el puto parque Donde está el El búnker de Hitler En la actualidad ¿No? Que en este momento Es un parque infantil Y un parquecillo cualquiera Ah es una pinche casa Una Es más Ni siquiera casa Una puta cabaña Enfrente de ese parque güey Mi pinche cabeza Era como de ¿Eh? ¿Y por qué? ¿En qué momento? Está dando los guiños A habitantes de la juzgo A gente que vive ahí Si no es hasta que avanza Y comenta Lo de Lo de la hermana ¿No? Que por eso vino M a México Y dije Ah bueno pues ya Ya ciudad de México Ya le pongo un lugar establecido Pero pues porque así Lo necesitaba la narrativa Cosa que previamente no vi Hasta eso que mencionas Que dices que antes No había nada Era algo desolado Y poco a poco Empezaron a crecer las fábricas Y debe de ser eso Que es lo que huele a vinagre Las pinches fábricas Que están por aquí Pero antes Cuando yo vivía aquí Cuando llegamos Antes esto era puro Maizal Mijo Entonces así me Me imaginé ¿No? Como antes esto era Un pinche búnker Aquí estaba El Führer enterrado Aquí se voló la cabeza Y hoy Pues ya hay un parquecito Ya es otro pedo Entonces Más o menos Es lo que pasó Por mi cabeza Y creo que es Lo mismo Lo mismo Que todo De con el Sebas ¿No? Como que Ah yo me esperaba Ciudad de México Cosa que él dice No mames Yo lo identifique de volada Yo pude describirlo así Yo lo que siento Que me faltó Hasta que tú me estás diciendo No, no seas pendejo Siempre se menciona Que Que es en el ajusco ¿No? Sí Sí Yo iba a decirlo No hay conclusiones Hijo de su puta madre Si no vas a decir Sí, sí, sí Resumen Conclusiones Que vamos ¿Cuánto le ponen Del 1 al 5? Ya sabemos Que no lo van a recomendar A sus compas Los normis Creo que me quedé Con esa impresión Es como No güey Ese libro no es para normis O tienes que estar acá En un pedo bien Underground radical De la extrema derecha Sionista O la extrema derecha Aria Y si no, no lo entiendes Güey O, o, o Tienes que andar en un pinche pedo Bien vanguardista Poético Haber leído unos pinches 10 libros Y seguir a 10 Booktubers diferentes Para más o menos Entrar en la relación Con esta madre Así que No, a los normis No se los recomiendo Si vienes de leer Viven en la granja Excluye este libro Sácalo de tu lista de lectura Simplemente No lo califiques En Woodreads Pero Este Como sé que no lo recomendarían Tu calificación Opiniones Conclusiones Ya, vámonos A la verga Pues yo Si lo califico muy bien Le doy Un pellizco al 5 Un 4-7 A mí se me hace lo mejor De Pacheco Y Sobre todo Que ahí está el pinche meme En Shakespeare Nos Nos publicó Todo pendejo Donde ponen que lo mejor De Pacheco Son sus poemas No, güey Lo mejor si es Morirás lejos Aunque el meme Diga lo contrario Me voy a pelear Con un meme, güey Y yo digo Que si es su Su mejor trabajo No tan mamón Pero sí Tendría que elegir A quién Recomendárselo O sea Tampoco tan sencillo Te recomendaría Si no se te atoja tanto No leerlo Pero si sí Te llama la atención Pues sí O sea No vería Pierde por mí Qué bonito Qué honesto Qué pinche enorme Mencionando grupos De Facebook Pero bien Bien por ti Mi Petro Tú mi Sebas No sé Yo le doy Un Un 4-5 O sea Yo sí me quedo En Este Cuatro estrellas y media ¿No? Este De 5 Está bueno Siento que También como que Juegan contra eso De Bueno Ahora tú arma Las posibilidades Porque Como lo que he dicho O sea Se siente como Un boceto ¿No? Este Más que como Una novela completa Sé que es parte Del experimento Sé que es parte De Este De ese pedo Que lo hace Vanguardista Pero sí También digo Eh Bueno Ahí 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 Falla en mi Corazoncito Este Pero está Verguísima O sea También que te ponga A jugar con las posibilidades Está verguísima Y Y pues eso Yo La neta O sea Es que para Recomendarlo Creo que tendría que Ser a alguien Que realmente Le guste leer Y Y No a cualquier Pendejo ¿No? Es que Y es que cualquier Pendejo lee ¿No? Ay es que yo soy tan Soy tan ilustrado No Y es que No ¿Sabes qué? Yo Yo antes decía Soy un pendejo ¿No? Yo Conociéndolos a ustedes Dije No Yo la neta estoy Estoy pal perro Con esto de los libros No Jamás voy a ser Como el Oz Ni como el Pepe Pero después Entré A Lit Y a A 4chan A Lit Y a Y los TikToks Y dije No O sea No estoy tan Pendejo O sea Yo creo que Estoy en un nivel Superior Soy una puta Eminencia Y Pues eso Pero sí Sí Si te gusta mucho Leer Yo creo que Lo recomendaría ¿No? Sobre todo De nuevo Si te gustan Los pedos Vanguardistas Y no No le tienes Miedo A leer Algo que vas a Tener que Releer Sí De nuevo Sobre todo Si ya leíste Rayuela Creo que esto Ya no es tan complicado Me gusta Me gustan Sus calificaciones Me gusta que son honestos Ya se siente Como de Honestidad Ya como Los personajes Están poco Dejándose A un lado Y es como Ah una práctica Común y corriente Con el Sebas Y el Pepe Solo con El pequeño Piloncito Con la sazonada Ah huevo Chista de gordo Con la sazonada De que el Pepe Ya está Aderezando sus comentarios Como si fuera locutor Como si fuera cómico Y es como de Ah mira Pepe se está tomando En serio Que es parte De un programa De radio virtual Y pues ahí Le pone Sazón A su cotorreo Cosa que Mira Podemos Podemos llevar Un programa A través De un tema Que nos interesa A los tres Y Se puede Se puede Lástima Para la gente Que está esperando Que hablemos Del diablo Cosa que A menos Que convenzan A Sebas Y al Pepe De hablar De el señor De las tinieblas Satanás El mero Papas fritas El mero Mero maestro Sabor ranchero Pues vamos Vamos a seguir Con los libros De mamadores Y esperen más Porque ahí El Sebas Entró en su etapa De 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 chica booktuber De De tiktoker De booktoker Y pues no No está dejando De comprar Y leer pinches libros Y pues yo ya ando De pendejos Siguiendo desde la corriente Hablando De esto Que sé Que ustedes Tanto les mama Y no es Mi verga Oye Por lo pronto Déjame interrumpirte De nuevo Porque ahora Ahora que lo menciono Si Si entra en mi etapa De morra Completamente morra Booktuber Y después de las recomendaciones Del programa pasado De Pepe Dije A la verga Leer los vanguardistas Los estridentistas Agarré toda la poesía Que tengo Y los acomodé Por fechas Y lo más viejo Que tenía Era una colección Que regaló La C por el día del libro En el 80 Este Ahí era edado No sé quién La verdad Y este De Sor Juana Sor Juana De la colección Un compendio De poemas Y de cartas De Sor Juana Ya me chingué Todo Me chingué Toda la poesía De esa morra Y lo recomiendo Este Justo Justo lo vi en un meme En facebook Este Ah que por cierto Grupo de facebook Que por eso vi el meme Porque ahora estoy checando Más el Este El facebook Porque tenemos Un grupo En el que se pueden unir En rrbwfans Y pues hay Hay uno que otro Momazo Y este Próximamente una página Es que ahora sí Se me dio Agarrar la compu Esta semana Pero Pero Pues eso Sor Juana Muy fácil Poesía barroca Y justo vi un meme Apenas De que Para Te gusta la poesía barroca Si Prefieres a Góngora O a Quevedo Y sale una morra Con sus lentes Diciendo Ah Prefiero a Sor Juana Y es como Ah yo esa Y ya Acaba tu programa Pinches No de hecho El programa termina Preguntando en las redes sociales Precisamente hablando Del grupo de facebook Y Y nomás era para Darle continuidad A esto Que estamos jugando A la radio virtual Transmitiendo desde abajo Y para todos lados En este programa Radio Bye 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 mar Y pues Ahora No tenemos La pregunta Ni los comentarios A través de El canal De robando tu planeta En spotify Pero como dijo El Sebas Tenemos grupo de facebook Eh Al rato Les pasamos El link O si no Que el Sebas Diga Se llama Radio Bye 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 mar R B B W No sé Cómo se llama ¿Por qué? Porque no tengo facebook Espérenme tantito Estoy desconectado De todas redes sociales Hoy como dice el Sebas Entramos todas En etapa de perra Mamona Etapa De perra Análoga Etapa de perra Que nomás tomo café Leo libros Y me gusta Escuchar la lluvia Y haciendo yo Este Me perdí Y como dijo Sebas Pero estoy muy Estresado No quiero hacer Programa Tengo mucho trabajo Me llevo a la verga Pues así estuve Y desde ahí No me he salido Sigo en mi En mi etapa De Por favor Ayúdenme muchachos No tengo que comer No quiero hacer programa Necesito ir a buscar comida A la calle Pues sí Haciendo Haciendo Cosa que me dio Muchísimo tiempo libre Para escribir Y esperen 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 Librito pronto Esta vez no va a ser Poemario Esta vez va a ser Pequeño Pequeño librito Ahora sí Para imprimir No más que Pepe Me dé luz verde Pero eso es lo que Me he estado dedicando En estos Últimos Semanas Mes El último mes Ni siquiera sé Cuando pasó Que me llegó Esa pinche necesidad Por escribir Pero ya Cuando ya tenga El bosquejo El manuscrito Así para enviárselo A Pepe y al Sebas Pues ya Esperen que Haga una cuenta De Facebook Que regrese a Telegram Ahorita no más Puro Twitter Y Spotify Es lo único que Estoy viendo Fuera de De mi celular ¿Verdad? A menos que sea una emergencia Me manden mensajes de WhatsApp No más para volverse de mí Y hacer que agarre El puto celular Pero si no es Spotify No agarro nada más Que Spotify Y Twitter Ahí no más Para dar algún retweet O enterarme De lo que está pasando Por eso les digo Pues si no hay comentario De la semana Váyanse al grupo De Facebook Todos los Sebas Se encarga Mándale los momosos Al Sebas Dígale Sebas Por favor Méteme al grupo De Facebook Dime cómo te encuentro En Facebook Y para preguntarle Esto a Sebas Sebas ¿Dónde te encontramos? En las redes sociales Clockwork Sebas En Twitter E Instagram Clockwork Burger En YouTube Donde pueden ver Esta repetición A todo color Y en vivo Bueno no en vivo Ya no Para todo color Y en vivo Es en Twitch Para todo color Y repetido En YouTube Este Twitch El FC1611 Facebook Pues no me agreguen Porque todavía estoy usando Mi perfil normal Entonces Si estoy pensando En hacerme otro perfil Como con el Instagram Porque luego si digo Que pena Que la gente Que me conoce En la vida real Mis amigos De toda la vida Vean mis pendejadas Pero pues si se me quita La pena Y ahí me agregan Pero si Grupo de Facebook RBBW Fans Este El link ya está Por lo menos En el video pasado De YouTube Espero que en este También va a estar Y pues eso El grupo es libre No necesitan pedir invitación Ahora si Que entre toda la mierda Posible Ya después Los baneo Si me caen mal O no Este Pero Pues eso Este Momazos Momazos Ahí Este Muy divertido Sabido En estos últimos Esta última semana Porque creo que hice el grupo A medio programa pasado Pero Este Pues eso Eso por todo Por mi parte Y mis redes Y a la verga Eso Muchas gracias Sebas Y supongamos Que el Pepe Está dentro De ese grupo De Radio Bye 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 mar En Facebook Pero si no Pepe Si está No te contactamos Como sabemos Que tú El que nos recomienda Ese faro A la literatura Ese Grandioso amigo Ese epítome De la lealtad Y de lo que se llama La religión De la amistad Te contactamos Por donde chingados Te encontramos Si no es en Facebook Ah pues si Estoy en ese grupo Y mejor Búsquenme ahí Porque la neta No me sé Mi arroba De Twitter Porque está muy pendejo Solo son peces Intercaladas Con guiones bajos Bueno No me acuerdo Del orden Si me lo había aprendido Ya se me olvidó Entonces Si ahí en el grupo Mejor Cuenta de Instagram O como te busco En el grupo De Radio Así con el simple Pepe Es que Instagram No tengo Yo sigo pensando Que es de mujeres Sé que eso ya Cambió mucho Pero no Ya me dijo Mi hermana Que queosa Sí Lo siento No puedo abrirlo Ya es demasiado tarde Tengo que I have to stick to this Entonces Si no No Si en el grupo De Radio Simplemente pregunten Eh güey ¿Quién es el Pepe? Y si llegan Un chingo de huesas A decirles Yo soy el Pepe Agrégame Pues esperen Un chingo de fotopollas Pero tal vez Una de esas Sea la hermosa Pichula Del buen Pepe Así mero El Sebas También la conocen No la conocemos Este Es lo que hace Que esta amistad Se refuerce En cada uno De los programas Cosa que hoy Fue un grandioso programa Fue hermoso Fue Eso Eso que espero Cada semana Sea Estos miércoles De Radio Bye 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 Un momento De desestrés Que no permita Que la vida Me haga decir No quiero hacer el programa Hoy me está llevando La verga Muchachos Por favor Si no lo hago Voy a tratar de matarme Y prefiero pensar En cómo matarme Antes de ponerme Frente a un micrófono Y decir Pendejada Chicos Gracias Que bueno que lo comprendan Y espero en un futuro No se haga burla De mi situación Por la cual estoy pasando Pero aquí me tienen Como pendejo Siguiendo Me riendo De esa situación Porque un pendejo Que le gusta Ser gente Simplemente dice Por qué nos hizo El programa pasado Chicos Pero si Así es Aquí estamos Frente al micrófono Algo más Que quieras decir Antes de irnos Sebas Como por ejemplo El nombre de alguien Si Oscar Torre Negra Que vive En No es cierto No porque la otra vez La otra vez En el LFC Si se espantó Así de O sea No iba a decir Nada comprometedor Entonces Ya prometí No doxear a nadie Nunca más Ya Era broma O sea Tiene una vida Ocupada Y no En ningún momento Lloró O sea Puede que sí Pero a mí no me consta Entonces Puede que sí Pero a mí no me dijo Pero no Puede que sí Pero a mí no me dijo nada Eso que quede claro Este Que pues Igual en la siguiente semana No hay programa Pero ahora por mi culpa Pero eso ya Ya lo veremos Este No Probablemente Si no hay No estoy seguro Pero Pues sí Ya Que me burlo de este señor Que me ha dado tantas alegrías Y me ha enseñado Tanta cultura Este Oh Recomendar que lean a Biogenesis Por este mame La poesía Lo volví a leer Y me volví a gustar Le volví a agarrar Como Ya le entendí a la poesía Jaja Jajaja Jajaja Que hijo de puta Pero Sí está Biogenesis Si les gusta leer la poesía O les gusta creer Que les gusta leer poesía Pues sí Sí está bien de mamadores Y Sí No No es por chupar Tú chupamos las bolas Pero como dice el Sebas Ahorita que estaba Escribiendo esos bosquejos De Próxima publicación propia Me agarré Biogenesis Y es como de Ah mira No escribo tan mal No escribo tan mal Hay uno que otro Que si dices Ay no Como que este güey Sí se pasó de verga ¿No? Ah no es cierto No es cierto No es cierto ¿Sabes qué es que me gustó? Me gustó mucho El El Bueno No el original Sino el El boceto El bosquejo El pre Y la versión final Me Me mamaron los dos güey Y ya como que teniendo ya Todo este contexto de Ah no mames Así funciona la poesía Porque ya me puse Neta Me puse a aprender Cómo Cómo funcionan los Los sonetos Las redondillas Y así Fue como de Ah mira Pues el Oz Está como con su pedo Intimista Acá vanguardista Tempespapu Y digo no mames Está perrillo Porque O sea no sigue Estas reglas De arriba Pero como que crea Su propio Su propio sistema De reglas Y le da formita Como Como quintanilla Y como Vamos a desarse Y así digo Ay Piche Piche pelón Sí Sí le sabes Tú del arte Pues sí Lo único Que hay que destacar Es la palabra Intimista Ya Esperen Próximo Perfil De Tiktok De Sebas Siendo Booktuber Booktuber Ya no sé Ni cómo llamarles A esas mamadas Pero contacten Al Pepe Contacten Al Sebas Yo en unos meses Regreso A la vida virtual Me estoy dando Pues un descansito Para como siempre Darles Que mamar Darles De que hablar Dar Entregarles Es mi pinche alma A través de cada una De las creaciones Que tenemos de aquí A los últimos años Porque así Es mi pinche vida Entregarme a ustedes Gente Como por ejemplo Hoy Miércoles 24 de julio Del 2024 Donde hicimos Esta edición Radio Bye 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 Dedicada a José Emilio Pacheco Morirás lejos Y sin más Pues agradecerles Por haber llegado Hasta aquí Al final De este episodio Y deseándoles Como cada semana Salud y victoria Vámonos A la verga Oye Pinche puto De mierda De Osvas Y chingas A tu reputa Madre Eh Por culero Y por pendejo Shhh